... Bueno, buenos días a todos y a todas. Iniciamos el Pleno Infantil con, en primer lugar, el nombramiento de Presidenta por un Día en Paula Ruiz Hernández. En primer lugar, vamos a imponerle la medalla. Les ruego que se pongan todos en pie, por favor. Gracias. Buenos días, señores consejeros y señoras consejeras. Comienza la sesión de este Pleno con la lectura del único punto del día. Uno de los proyectos más ambiciosos que se plantea al Capil de Tenerife es el denominado Tenerife 2030, cuyo principal objetivo es invertir en las personas. El azar ha hecho que pueda presidir esta institución por un día y represente a todos los niños de Tenerife. Nos ha tocado vivir nuestra infancia en un mundo complicado. Terrorismo, paro, contaminación, crisis, movimientos migratorios, cambios climáticos. Son palabras con las que convivimos en nuestro día a día. Palabras que pueden parecer complejas para niños, pero que hemos tenido que aprender para comprender el mundo en el que vivimos. Los niños queremos y podemos cambiar esta situación y no duden de que vamos a luchar por mejorar y proteger nuestra isla. Para ello, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Mis propuestas quiero que beneficien a todos los niños de Tenerife, con especial importancia a aquellos que sufren deficiencias motrices, auditivas, visuales o cognitivas, porque todos somos niños. Por ello propongo que la cultura no sea un privilegio, sino un derecho de todos los niños de la isla, con independencia del municipio donde vivan. La mayoría de las actividades culturales y museos se concentran en Santa Cruz y La Laguna. Los alumnos de los colegios del norte y del sur no pueden acceder a ellas por la distancia y el coste del transporte. Propongo que desde el Cabildo se difunda la cultura con actividades en todos los municipios o se faciliten guaguas gratuitas para trasladarlos. Se realicen actividades infantiles en los espacios naturales de la isla, como caminatas y talleres que nos permitan valorar la importancia de nuestros bosques y la necesidad de protegerlos. Se garantice nuestra seguridad en los medios de transporte público y en las proximidades de los colegios y zonas de juego. En la actualidad, los asientos de las guaguas son muy deslizantes y además cinturones de seguridad, por lo que cuando frenan bruscamente salimos disparados. Mi colegio, por ejemplo, no cuenta con la señalización adecuada de espacio transitado por niños y los coches van muy deprisa, pudiendo producir accidentes. Se siga apostando por el programa recíclope en los colegios y se continúe invirtiendo en proyectos que reduzcan la contaminación en Tenerife. Que se siga apoyando al deporte con los juegos de Tenerife, apostando también con los deportes minoritarios. Con todas estas acciones se procurarían las mismas oportunidades. Lo que se invierte ahora en nosotros obtendrá sus frutas en el Tenerife del año 2030. A continuación tienen las palabras los portavoces de los grupos políticos. En primer lugar, tomo la palabra don Fernando Zabaté, portavoz del Grupo Podemos. Buenos días a todas las personas presentes. Muy buenos días, Paula. Muchas gracias, Presidenta. Paula, te queremos felicitar en nombre de nuestro grupo y yo estoy seguro que en nombre de todas las personas que estamos aquí por varias cosas. En primer lugar, porque has desarrollado un trabajo personal, pero que con toda seguridad también resultado un trabajo colectivo con tus compañeras y con tus compañeros para recopilar y ordenar todas esas ideas que nos has planteado. Tú vienes de un colegio público, la educación pública es muy importante en Tenerife, en Canarias. Seguro que has contado también con el asesoramiento de personas que lo que buscan es el bien de ustedes, las niñas y los niños de tu colegio y el bien común general. Es muy importante contar también, hacer un trabajo colectivo, pero también contar con el asesoramiento de las personas que buscan el bien común. Nos ha encantado la idea que has planteado de que se pueden cambiar las cosas y que las niñas y los niños pueden mejorar el futuro todos esos problemas que ustedes señalaron. Y por último, te queremos felicitar también y hacer nuestras tus palabras cuando has planteado, por ejemplo, ideas con un fuerte sentido solidario. Ustedes son de un colegio, tus compañeras y compañeros y tú misma, del área metropolitana, pero han manifestado su preocupación por las niñas y los niños del resto de la isla, que tengan acceso, igual que ustedes, a los servicios, a los recursos que tenemos en la ciudad. Una preocupación por el medio ambiente, pero ¿cómo lo has enfocado? Una preocupación por conocer la naturaleza, poder ir de excursión al monte. Si no conocemos las cosas, no las podemos amar de verdad y no nos podemos ocupar de ellas. Y una preocupación también por la seguridad. La seguridad es un asunto muy importante. La seguridad vial, la seguridad general. Escuchando tus palabras, nos quedamos satisfechos y reconfortados porque la gente que ya vamos teniendo una edad, sabemos y tenemos claro que tenemos relevo y un relevo bueno. Y pronto, ojalá, tengamos también una presidenta en el Cabildo, no por un día, sino por cuatro años. Muchas gracias. Toma la palabra doña Ana Zurita, portavoz del Grupo Popular. No se puede. Manolo Domínguez. En su lugar, Manolo Domínguez. En su lugar, Manolo Domínguez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. Quiero felicitarte y felicitar a todos los que han tomado esta iniciativa y que han dado posibilidad que seas presidenta por un día. El hecho de que hoy esté representado este pleno por una niña de tu edad que representa a tantos niños y niñas de otros colegios, pues la verdad que es un honor poder dirigirnos a ustedes. Hablabas de palabras que ciertamente cuando quizás vienen de la boca de los adultos, a lo mejor estamos un poco más acostumbrados, pero cuando vienen de boca de un niño o de una niña, pues suena un poco más fuerte, ¿no? Hablabas de terrorismo, hablabas de crisis, hablabas de cambio climático y decía necesitamos el apoyo de ustedes para que esto cambie. Estoy convencido de que todos los consejeros que hoy estamos en este pleno estamos dispuestos a ayudarles para que crisis cambie por paz o por empleo, el terrorismo cambie por paz o que el cambio climático por desarrollo sostenible. Es decir, que las palabras con las que ustedes tengan que convivir sean mucho más positivas. Y planteabas iniciativas como el medio ambiente, la seguridad o también la igualdad en cuanto a las posibilidades de visitas, hablabas de que casi todos los centros están ubicados culturales, patrimoniales, ubicados en Santa Cruz, en La Laguna, en el área metropolitana. Y los que vivimos, porque yo vivo en Los Ralejos, es un municipio del norte, en otros municipios más alejados pues tenemos dificultades y sobre todo ustedes los más jóvenes. Yo creo que en ese trabajo estamos todos y como te decía, vengo de un municipio que es ciudad amiga de la infancia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un órgano, un pleno como este, que está conformado por niños y niñas de todos los colegios del municipio y te garantizo que de igual forma que me ha sorprendido hoy escuchar todas esas palabras tuyas, pues te sorprende cada vez que celebras un pleno. Y la visión que nos hacen o que tienen ustedes desde otro punto de vista, que no son los adultos, nos enseña cada día. Por lo tanto, invito a todos los que han sido partícipes de que hoy seas presidenta a que continuemos en esa línea y, por qué no, nos planteemos que esta isla también sea isla amiga de la infancia. Es decir, que contemos muchísimo con el punto de vista de todos ustedes. Seguro que nos hacen ver las cosas, lo mismo que estamos acostumbrados a escuchar todos los días de diferente manera. Por lo tanto, muchísimas felicidades. Te preguntaba al entrar si estabas nerviosa y me decías, no, seguro que no, no se te ha notado nada, con lo cual lo has hecho magníficamente bien. Y en ese sentido, quiero felicitarte a ti y felicitar a todos tus compañeros por el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Toma la palabra doña Josefa Mesa, portavoz del Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, felicitar a Paula como presidenta de este pleno, pero también al Colegio SEIP San Fernando por el taller de periodismo escolar que han realizado a lo largo de estos meses. Felicitarte a ti y a tus compañeros por los temas que les preocupa, por su sentido común a la hora de realizar todas las propuestas. Por la igualdad, porque es por donde debemos caminar juntos, los niños y las niñas en igualdad de condiciones y sin importar y dando oportunidades a todo y no que no dependa del lugar donde vivimos. Por el medio ambiente, como bien tú decías, por querer conocer mejor nuestro patrimonio natural, con lo cual lo vamos a proteger muchísimo más. Por la seguridad, porque realmente eso nos permite ir en consonancia con la realidad que tenemos. Hace tiempo, me decía una niña como tú, de tu edad, que estaba estudiando también la diferencia entre los partidos políticos, que la política era un rollo. Yo creo que no solo a veces lo piensan los niños, sino también los adultos. Pero yo le contestaba que la política está presente en todo nuestro día, en el día a día, en cada vez que te levantas y desde que enciendes la luz, desde que coges la guagua para ir al colegio, que es para todo, que es gratuito, que la educación es universal. De igual manera que comentabas tú el tema de la igualdad para todos, pero también la educación gratuita y universal es para todo. Como también lo es cuando te pones malita, cuando tienes que ir a un centro de salud, que también es gratuito y es para todo. Como también cuando vas a jugar a un parque, o también cuando coges y vas al cine, o a las actividades que te gustan. Todas esas cosas las posibilita la política, la política buena, la que debe mejorar nuestras vidas. Porque la política sucede como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. Así que felicidades, de verdad, Paula. Felicidades a tu colegio. Y espero que tengamos más oportunidades de tener a los niños y ver lo que piensan, que a veces también es muchísimo mejor que lo que piensan algunos adultos. Muchas gracias. Gracias. Toma la palabra doña Cristina Várido, portavoz del Grupo de Coalición Canaria. Gracias, Presidenta. Bueno, comparto ampliamente todo lo expresado por los portavoces que han intervenido antes de mí. Y, como no, suscribo al pie de la letra las últimas palabras escuchadas y que vienen de la compañera Josefa, la portavoz del Grupo Socialista. En su descripción de esa política en la que necesitamos que niños y niñas como tú, Paula, se incorporen el día de mañana. En la que necesitamos que crean y por la que necesitamos que apuesten. Por un modelo democrático que nos permita hacer cosas como las que estamos haciendo hoy. debatir, hablar, escucharnos, consensuar, tomar decisiones entre todos y entre todas. Tu discurso, Paula, el discurso que has preparado con tu centro, al que, por supuesto, también felicitamos desde Coalición Canaria, es un discurso que piensa los demás. Y eso es la política. Pensar en los demás. Pero no solo pensar en ellos, sino ponerse en su lugar. Y tu discurso se pone en el lugar. También, como no, en el lugar de las personas que más dificultades tienen, porque por cualquier discapacidad, como bien has explicado, auditiva, sensorial, tienen dificultades de acceso incluso a la información, a la comunicación y a una vida igualitaria. La vida y la política, Paula, no es como los cuentos. Pero como en los cuentos, con imaginación y ganas se encuentran, se consiguen finales felices. Felices como el que vivimos hoy, tener una mesa presidencial más paritaria, más igualitaria. Yo te recomiendo en estos días de vacaciones que veas una película que se llama Sufragistas. Para que de alguna manera, Paula, recordemos que tú hoy puedes ser presidenta. Tienes esa posibilidad. Hay muchas mujeres hoy aquí que tienen la posibilidad de ser consejeras del Cabildo, porque otras mujeres pelearon mucho antes por conseguirlo. Y, sobre todo, que si el día de mañana estás entre estas mujeres que han logrado salvar los obstáculos, no te olvides de que hay millones de ellas que están esperando también por nosotras. Paula, felicidades y gracias. Procedemos ahora a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? A ver quién se ha querido decir quién es. ¿Pero Pablo? No se ha querido nadie. Espérame ahí. ¿Votos en contra? Y atenciones. ¿Piden votos los periodistas? Secretaría da cuenta de la votación. Pues queda aprobada la moción por unanimidad absoluta. Gracias. Se levanta la sesión. Bueno, buenos días a todos de nuevo y a todas. Empezamos la sesión del Pleno con una Junta General extraordinaria, correspondiente a la sociedad sin promi, que se convocó el 18 de diciembre con fecha de hoy, con el siguiente orden del día, ratificación de la celebración de la Junta General, determinación de los puntos de la orden del día de la Junta, nombramiento a propuesta del Consejo de Administración de auditor de cuentas anuales de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2015-16-17 a la entidad Ernest & Young, Sociedad Limitada, y lectura y aprobación del acta de la presente sesión. ¿Alguna intervención por parte de los consejeros? Bien, se aprueba. Pasamos al... Ah, perdona. ¿Sastiene el grupo Podemos? Son... Sí. Ernest & Young, sí. Punto tercero. Son cuatro. Roberto no está. Bien, pasamos al orden del día del Pleno Extraordinario. En primer lugar, voy a proceder en el punto número uno. Perdón, el punto número uno es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 30 de octubre de 2015. Se aprueba. Punto número uno... El número dos, perdón, acuerdo institucional de apoyo a la iniciativa liderada por CEAFA, Confederación Española de Asociaciones Familiares y Enfermos de Alzheimer. Es un texto conjunto de todos los grupos políticos que pasó a dar lectura. Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que en la actualidad afecta en España a tres millones y medio de personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores. Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter sociosanitario cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar. Conscientes de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada que permita paliar los efectos de la enfermedad. Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá publicada en los próximos 20 años debido fundamentalmente a la mayor esperanza de vida de la población. Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre las familias supera los 30.000 euros anuales. Conscientes de la escasa dotación de recursos sociosanitarios específicos con que se cuenta para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas. Conscientes de que a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y más recientemente la Organización Mundial de la Salud en España no existe un plan específicamente dirigido a paliar los efectos de la enfermedad. Sabedores de que en la isla de Tenerife existe una importante incidencia de la enfermedad entre sus vecinos quienes a la falta de recursos específicos han de añadir además las dificultades derivadas de su lejanía con respecto a áreas urbanas de mayor dimensión. Sabedores de que la población local de la isla de Tenerife está envejeciendo y que ello conlleva importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia, sobre todo el Alzheimer. El Cabildo de Tenerife quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de primera magnitud declarándose Cabildo solidario con el Alzheimer. De este modo el Cabildo de Tenerife quiere con este gesto institucional servir de ejemplo a otros municipios y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos sobre este problema sociosanitario de primera magnitud. Declarándose isla solidaria con el Alzheimer, el Cabildo de Tenerife apoya la iniciativa liderada por CEAFA, Confederación Española de Asociaciones de Familiares y Enfermos de Alzheimer y su representante en Tenerife, AFATE, que reivindica la puesta en marcha de una política de Estado para el Alzheimer. Muchas gracias a todos, lo aprobamos por unanimidad y seguimos con el orden del día del pleno. Punto número 3, dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la Administración Insular adoptados en el mes de noviembre de 2015, así como de las resoluciones en fase ADOM adoptadas en los meses de julio a septiembre de 2015 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del ROF. ¿Alguna intervención? Queda enterado el pleno. Propuesta del Cabildo Insular de Tenerife sobre premios Canarias 2016. ¿Se da por la unanimidad? No sé si quieren los grupos intervenir, si por el grupo podemos. Bueno, nosotros traemos una propuesta. Nos gustaría que se tuviera en cuenta al recién fallecido escritor Eduardo Galeano, visto incluso la… bueno, es una persona que ha estado vinculado también a… en la lucha social y es un referente para toda la… para toda la lucha social, para destacar también todo el componente latinoamericano de las comunidades que se han emancipado. Ha tenido mucha presencia también en Canarias. La última estuvo en Miradas DOC, en Guía de Isora, y entonces para nosotros es un referente importante que cuadra dentro de lo que es… dentro de lo que es las características para poder conceder este premio, que habla de la fraternidad entre los pueblos, la mejora de las condiciones de vida de los sectores más deprimidos de la sociedad, en la defensa de los valores y principios que presiden la convivencia en la comunidad internacional. A mí me gustaría… bueno, no quiero destacar mucho su labor, que es bastante reconocida, todos sus escritos en defensa de la igualdad de la mujer también. Y me gustaría terminar con un pequeño texto que se titula El miedo global, que es de él, y dice… Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo, quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida, los automóviles tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados, la democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir, los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a las faltas de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Muchas gracias, señor consejero, por el Grupo Popular. Señor consejero. Buenos días. Desde el Grupo del Partido Popular apostamos por una política de promoción de la cultura canaria y los valores que representa la identidad regional, y con ello, aquellas personas y identidades que contribuyan a temas tan importantes para todos los canarios, como la mejora de las condiciones en que se desarrolla la convivencia humana en nuestra tierra, la difusión de la realidad canaria en el ámbito cultural, social y económico, y, por supuesto, la fraternidad entre los pueblos, la mejora de las condiciones de vida y defensa de los valores y principios que presiden la convivencia en la comunidad internacional. Desde el Partido Popular queremos felicitar a la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano por su misión, visión y valores, y especialmente por su equipo humano, que todos sabemos lo bien que trabajan y lo duro que es trabajar en ese ámbito. Teresa de Calcuta dijo, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. A su vez, apoyamos la propuesta en la modalidad de comunicación a Radio ECA. Felicitamos su gran labor por todos esos programas que conocemos todos, dedicados a cultura, a nuestra gente, a la sociedad, a la problemática que tenemos día a día, a nuestras costumbres. Durante casi 50 años, en los cuales todos sabemos que muchos medios de comunicación han caído, Radio ECA ha luchado, ha trabajado y su equipo de profesionales por renovarse, por innovar, por luchar, por adaptarse a los tiempos. Y así ha conseguido que no solo llegue la información a nosotros, la que tenemos la suerte de vivir aquí, si a todos aquellos compañeros, amigos y familiares que están lejos de nuestras fronteras. Y por último, por supuesto, a Stephen Hawking, ya no solo por sus méritos que todos conocemos, sino por el apoyo al turismo, a nuestra gente, haber acudido al Festival Starmon. Y sabemos que todavía nos queda mucho por hacer en el ámbito de la observación de estrellas, del turismo, de la cultura, pero su apoyo ha sido una gota de agua que nos va a ayudar mucho en nuestro futuro. Por eso, y por todo lo que han comentado los compañeros, el Partido Popular quiere consolidar la cultura canaria, apoyar a la convivencia humana y, por supuesto, apoyaremos esta moción. Gracias. Muchas gracias, señora consejera, por el Grupo Socialista. Señora Portavoz. Bueno, buenos días nuevamente. Felicitar, yo creo que en todas las ramas que se han concedido estos premios canarias, a todos los premiados, a Son Soles, Radio ECA, Stephen Hawking, entendemos que las proposiciones que se pueden hacer por otros partidos, lo que hace es enriquecer más otras propuestas también cara a futuro, y lo que significa que el movimiento social importante de lucha por reivindicar derechos civiles, ciudadanos y sociales, desde luego, pues tenemos en el ámbito internacional, como en el ámbito también insular y nacional, figuras claves que redundan en beneficio de toda la ciudadanía. Así que, por su lado, apoyar como Grupo Socialista, pues la propuesta que se han hecho de las figuras que ya se han nombrado. Muchas gracias, señora consejera, por el Grupo de Coalición Canaria. Sí, presidente. La verdad es que las propuestas de candidaturas a premios canarias suelen salir por unanimidad de todos los grupos. Suele haber un amplio consenso en las propuestas. En la comisión plenaria ya se planteó la posibilidad de estudiar o reflexionar sobre la propuesta de Eduardo Galeano en la categoría de internacional. Finalmente, hubo una votación y las propuestas que hoy traemos aquí son las resultantes de aquella votación. En aquel momento dije a nombre de mi grupo, y repito ahora, que Eduardo Galeano, por supuesto, merecería también la propuesta. Pero la propuesta, digamos, mayoritariamente aceptada en la comisión fue la de Stephen Hawking. Y yo pediría al Grupo Podemos no solicitar a siquiera una votación en la que consejeros de este cabildo tengan que votar no a Eduardo Galeano, porque no es no. No sé si me explico. Este cabildo no quiere decir no a Eduardo Galeano. Quiero proponer la posibilidad de estudiar de futuro. Probablemente, no lo sé, tendríamos que valorar qué tipo de reconocimientos o de actos podríamos plantear pensando en una figura como la de Eduardo Galeano. Pero en este momento ir a una votación se nos antoja desagradable y innecesario. Porque, insisto, estaríamos votando no a Eduardo Galeano sin querer decir no a una figura tan importante, que, como ustedes han dicho, también tuvo en Tenerife una repercusión clara. Por eso, vamos a insistir, vamos a pedir que se mantenga la propuesta que se deriva de la votación de la comisión, en la que la propuesta de este cabildo a elevar al Gobierno de Canarias era la Fundación Tutorial Sensor de Soriano, Radio ECA y Stephen Hawking en la modalidad internacional. Si le parece al grupo, lo que podemos hacer es, digamos, apoyar la posición mayoritaria, pero adherirnos a la petición que haga alguna otra institución en favor de Eduardo Galeano, si existiera como institución. No proponerla a nosotros, sino adherirnos a la que pueda ser un tercero y promover en alguna otra institución que lo pueda hacer y mostrar nuestra adhesión. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros no tenemos nada, es decir, el mundo es de colores, es decir, no pasa nada porque hayan varias propuestas. Nosotros entendemos que Stephen Hawking es una figura bastante destacada en el panorama internacional y los vínculos que tienen nosotros en este caso, pues simplemente nos abstendríamos. No entenderíamos tampoco que es un no a Eduardo Galeano, simplemente que se entiende que hay una propuesta mayoritaria del Pleno y nosotros pues en esa medida la aceptamos también. Si les parece, como lo hacemos de la siguiente forma, también me sugiere el secretario, como el apoyo mayoritario es para Stephen Hawking, no es que rechacemos la de Eduardo Galeano, sino que la elevamos, es la de Hawking y buscamos si hay alguna institución, porque yo antes decía, que proponga Eduardo Galeano, nosotros adherirnos también. Eso es posible a través de una de una carta de adhesión que incluya el Pleno. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Bien, pues lo dejamos entonces de esa manera, aprobando por tanto la propuesta que le va a la Comisión Plenaria en favor de la Fundación Tutelar, Sonsuelo Soriano, la modalidad de acciones altruistas y solidarias, a Radio ECA en la modalidad de comunicación y a Stephen Hawking en la modalidad internacional, adhiriéndonos a la propuesta que otras instituciones hagan en favor de Eduardo Galeano. ¿De acuerdo? La modalidad internacional. Bien, pasamos al punto número 5, que da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular de Utilización de Compatibilidad en el ejercicio de la competencia delegada por acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2015. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Punto número 6. Aprobación de la plantilla y catálogo de puestos de trabajo de la entidad pública empresarial Tenerife Espacio de las Artes para el ejercicio 2016. ¿Alguna intervención? Sí, señor Domínguez. Muchas gracias, presidente. En esta ocasión intervengo en referencia a este punto y al resto, a todos los que hacen referencia a plantillas orgánicas, tanto de esta propia Administración como de los órganos o de los organismos autónomos del Cabildo, en donde fijamos posición con una abstención al respecto y pedimos que se haga o se transcriba al acta de este Pleno lo señalado en comisión, que hacía referencia a la necesidad de que sean más transversales las áreas y redistribución de determinado personal. Con lo cual, para no repetirnos de lo dicho ya en la propia comisión, le pedimos a la secretaría que extraiga de esa comisión la intervención y que se haga referencia a ella en estos puntos. Muchas gracias. El Grupo Popular, en los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, es de abstención, en los términos que se ha explicado en la comisión plenaria. Bien, ¿alguna otra intervención por parte de los grupos? Sí. Señora consejera. Sí, únicamente para felicitar al Servicio de Personal y Recursos Humanos y a su directora Insular por el enorme trabajo desarrollado en estos meses y solicitarle que traslade a todos los profesionales y técnicos que forman parte de ese equipo para que hoy se produzca la aprobación de todas estas plantillas y además en un ambiente de cordialidad con los recursos humanos de esta casa, con los trabajadores de esta casa, sin importantes discrepancias ni conflictos sindicales. Yo creo que eso tiene un valor que en este Pleno conviene reconocer. A todo el equipo que lidera permítanme llamarla Loli Alonso y no Dolores. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Loli. Y empezamos, por tanto, aprobando con la extensión del Grupo Popular las plantillas de la entidad pública empresarial Tenerife Espacio de las Artes, que es el punto 6. La plantilla en el punto 7 de Balsas de Tenerife, entidad pública empresarial. El punto 8 es el Organismo Autónomo y Patronización Insular de Música, también para el ejercicio 2016. El punto 9 es el Organismo Autónomo de Museos y Centros para el ejercicio 2016. El punto 10 es la plantilla del Organismo Autónomo del Consejo Insular de Aguas. El punto número 11 es la plantilla y relación de puestos de trabajo del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Y, finalmente, el punto 12, la plantilla y relación de puestos de trabajo del Cabildo Insular de Tenerife para 2016. Todas se aprueban con la única extensión del Grupo Popular, que son 5 votos. Pasamos al punto número 13. Informe trimestral al Pleno del cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la redacción dada por la Ley 27 barra 2013, 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. ¿Alguna intervención? Queda enterado el Pleno. Punto número 14. Aprobación del Plan de Sanamiento 2015-17 de las entidades Metropolitanos de Tenerife y Parque Eólico de Granadilla. ¿Alguna intervención? Queda aprobado. Punto número 15. Dejar sin efecto los planes de sanamiento 2014-16 de las entidades Involcán y Gesta. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Punto número 16. Transferencias de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes. ¿Alguna intervención? Se aprueba. Punto número 17. Declaración de disponibilidad de créditos del presupuesto del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. ¿Alguna intervención? Queda aprobado el punto. Punto 18. Rectificación del inventario de bienes de esta corporación cerrado a 31 de diciembre de 2014. ¿Intervenciones por parte de los grupos? No lo hay, se aprueba. Punto número 19. Dar cuenta y ratificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de 27 de octubre y 15 de diciembre, por los que se autoriza y adjudica una operación de endeudamiento a largo plazo por importe de 28.310.798 euros para la financiación de inversiones contenidas en el presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de 2015. ¿Intervención por parte de los grupos? Queda enterado y ratificado este punto por parte del Pleno. El punto 20. De acción de cuenta al Pleno de los decretos aprobados por el señor presidente durante el ejercicio de 2014 resolviendo la discrepancia ante los reparos formulados por la intervención general y otras actuaciones del control interno. Intervención por parte de los grupos. Queda enterado el Pleno. Expediente relativo a la creación de la marca colectiva Pesca Artesanal, así como la aprobación de su reglamento de uso. Señor consejero, ¿querría explicar el contenido del dictamen y la rectificación que hay? Buenos días, presidente. Ya se trasladó a todos los grupos durante la comisión y están de acuerdo con la enmienda, en este caso. De acuerdo, se aprueba, por tanto, con la enmienda que ha sido aprobada en comisión. 22. Autorizar la suscripción del convenio de encomienda de gestión entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Cabildo Insular del Hierro sobre la gestión de envases y residuos de envases ligeros en la planta de selección y clasificación de envases del Complejo Ambiental de Tenerife. ¿Una intervención? Queda sobre la mesa. Gracias. Gracias. Servicio Administrativo de Aguas. 24. Dar cuenta al pleno del decreto del presidente de fecha 3 de diciembre de 2015 de rectificación de autor anteriores relativo al depósito de La Vera. ¿Una intervención? Sí. Señora consejera. Bueno, básicamente es para plantear algunas dudas. Si no tenemos malentendido, este es un depósito municipal que, por falta de mantenimiento, cae la cubierta, queda inutilizado, generando graves problemas en el abastecimiento y restricciones en el servicio. Tras dos años así, con el depósito hundido, sin ningún tipo de intervención contra la concesionaria y existiendo informes que dicen que correspondería afrontar la obra a la entidad Qualia, Ayuntamiento y Cabildo, acuerdan incorporar esta obra en el plan de cooperación y llevarla adelante con dinero público. Bueno, básicamente queremos hacer algunas preguntas. ¿La totalidad de la obra, las dos fases, se ha considerado de emergencia? Preguntamos. ¿Por qué? Si es razonable que se considere de emergencia la construcción de un depósito, que además tenía como plazo de ejecución ocho meses y, sin embargo, se ha prolongado durante diez meses más de lo previsto. Comentar, si no les parece inapropiada la utilización de esa fórmula, que excluye la licitación pública y la libre concurrencia. Y, por último, si no les parece inapropiada la utilización de la tramitación de emergencia, cuando ese depósito lleva dos años inutilizado y fuera de servicio, tras el derrumbe de parte de su cubierta. Muy bien. Responde el consejero de Aguas. Sí, buenos días a todos y a todos. Indicarle, en cuanto al número de empresas, en el proceso de licitación se ofertaron cuatro empresas. O sea, aunque era una obra de emergencia, se solicitaron a cuatro empresas informe de oferta económica. El importe inicial del presupuesto de la obra total era 2.250.000 euros, de los cuales contemplar lo que es la fase 1, 1.558.919 euros. La presidencia del Consejo Insular de Agua de Tenerife, dentro de las condiciones que ponía en la oferta económica, establecía en el apartado F que la diferencia entre el presupuesto asignado y la oferta económica sería empleada en ejecutar unidades de obra, elegidas a criterio de la dirección facultativa. Es decir, que dentro de ese proceso la cuantía que había para la obra era 1.558.000 euros, de los cuales, al haber una baja, y ya se sabía, en el proceso de licitación, se ejecutó ese importe en unidades de obra. Lo cual ha rebundado en el interés general, que con el mismo importe se ha hecho la totalidad de la obra. Eso es lo que ha ocurrido ahora mismo. Gracias. Gracias, señor consejero. ¿Alguna intervención adicional? No, muy bien. Gracias. Queda enterado el pleno. Punto 25, expediente relativo a la colaboración prestada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la celebración de la 29ª exposición de flores, plantas y artesanía tradicional canaria. Se aprueba el expediente y pasamos al punto 26, que es el del proyecto de presupuesto del excelentísimo capítulo insular de Tenerife para el ejercicio 2016. Tal como saben los señores consejeros, se ha acordado en junta de portavoces un régimen especial de intervenciones en donde el director insular de Hacienda podrá presentar el proyecto de presupuesto y responder a las preguntas de los consejeros portavoces sin límite de tiempo y que se establecen tres turnos de intervención por parte de los grupos de 10 minutos el primero, 5 minutos el segundo y 3 minutos el tercero. Inicia la presentación de los presupuestos el director insular de Hacienda. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias, presidente. Antes que nada, sí me gustaría manifestar que este presupuesto, así se dictaminó en la comisión plenaria, había una enmienda presentada por el grupo de coalición canaria, el Partido Socialista, un grupo de 46 enmiendas presentadas por el grupo popular, una enmienda a la totalidad presentada por el grupo Podemos y una segunda enmienda del grupo Podemos particular vinculada a una difusión respecto a un acuerdo autónomo con su administración de una sociedad mercantil de la corporación y el PAIF, el Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la misma. En el día de hoy hemos presentado también dos enmiendas, vamos a llamar la técnica, a raíz del informe de la intervención, que es favorable a este presupuesto. No obstante, algunas de las observaciones que apuntaba el señor interventor en su informe han sido subsanadas y, por lo tanto, hemos propiciado esta enmienda, vamos a llamar la técnica, derivada de las observaciones planteadas por el interventor en su informe, que tienen que ver con una serie de sociedades mercantiles y la previsión de resultados en sus PAIF, como son la empresa Valtén y el Consejo Insular de Agua, y Gesta, perdón. A su vez, también, respecto a la empresa, al organismo autónomo del Patronato de Ciudad de Música, también se proponen una corrección de errores apuntados en el presupuesto de ingresos respecto a algunos epígrafes por parte de la intervención general. Y, por último, respecto del consorcio de tributos, presupuesto aprobado en el órgano de dirección del mismo, pero que, después de un informe del área de recursos humanos, se hace necesario adaptar su capítulo 1, su capítulo de personal, con una reducción en torno a los 154.983 euros. El interventor ha hecho un informe en este sentido de que es necesario hacerlo, y, por lo tanto, también incorporamos en esta enmienda este tema. Aunque se verá posterior y respecto a la enmienda del Partido Popular, hemos alcanzado, quiero entender, un cierto acuerdo que, de alguna manera, también se ha planteado con un carácter transaccional, una redacción que, con posterioridad, si les parece, pues, leeremos. Bien, entrando ya en materia, en lo que es el presupuesto de la corporación para 2016, comentar que es un presupuesto que asciende a 648.000.000 euros y experimenta una subida del 5,8% respecto al del año anterior, siendo el presupuesto consolidado, es decir, el del Cabildo, sus organismos autónomos y el de todas sus empresas, una vez deducidas las transferencias internas, de 794.634.363 euros. ¿Cuáles son los objetivos de este presupuesto? Lógicamente, son los que vienen definidos en el acuerdo de Consejo de Gobierno, que dio pie a la aprobación del mismo y su remisión a este pleno, como son el gasto social, la generación de empleo, el proyecto Tenerife 2030, la inversión, con más de 600 actuaciones previstas para el próximo año y, como no puede ser de otra forma, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos establecidos en la norma que lo regula. Las perspectivas económicas en las que se encuadra el conjunto de ingresos y gastos de la corporación para el próximo año vienen marcadas según distintas fuentes, entre las que se encuentran las del FMI, por un crecimiento del 3,6% de la economía mundial, de un 1,6% de la zona euro, de un 2,5% de crecimiento de la economía española y de un 2,8% de la economía canaria, con una especial pujanza del sector de la construcción y servicios en este crecimiento previsto. Lógicamente, todos estos datos, estas previsiones, no dejan de ser lo que son y hay que ser moderados y cautos en la interpretación de estos indicadores que no dejan de ser más que eso. Respecto a los ingresos, el presupuesto de ingresos de la corporación para el 2016 es un crecimiento de 35 millones, algo más de 35 millones de euros, de los cuales algo más de 18 son corrientes en lo que concierne a los ingresos que provienen de operaciones de capital, manifestar que bajan, bajan algo más de 4 millones de euros y al pasar de 19,7 a 15,1, al tratarse de un año de inflexión en todos los planes y programas plurianuales. Basta pensar que los programas operativos de los fondos europeos están ahora mismo en un periodo de transición, han terminado el periodo anterior y comienza el nuevo. Evidentemente, esto se hace notar en las partidas de créditos con financiación afectada de otras entes o administraciones, como es el caso, en este caso, del Cabildo y de la Administración Europea. Hasta tanto, no arranquen los nuevos programas operativos y se definan las políticas y las líneas de actuación a las cuales podemos acogernos. Lógicamente, el presupuesto, pues sí que refleja ese gap. ¿Qué transferencias de capital se mantienen? Pues hay dos puntuales, que son el último año de la aportación que hace el Estado para el transporte guiado. Era una aportación de en torno a 10 millones de euros que el Estado proyectaba con carácter plurianual para el proyecto de Metropolitano. Ya el año 2016 es la última anualidad de estos 10 millones. Y una aportación rondándolos casi 900.000 euros para los proyectos del tren en Horte Azul, el dinero que viene del Estado y que, por lo tanto, es un dinero finalista y que se destina a la redacción de proyectos encaminados a la implementación de los trenes en el ámbito del norte y el sur de la isla. Y, por último, la cofinanciación de los planes de cooperación por parte de los ayuntamientos de la isla y el resto de la estrategia de mejora y regeneración del espacio turístico, que también cuenta con cofinanciación, digamos, de las distintas Administraciones, tanto locales como autonómicas. En 2016 nos endeudaremos en 24,5 millones de euros, que es la misma cantidad que está prevista a amortizar para el año que viene. De todos es sabido la evolución que ha llevado el endeudamiento de esta corporación, que le ha llevado a reducir su endeudamiento en más de un 50%, muy por encima de los ratios de la propia Administración local y, qué decir, de los ratios de la Administración central y autonómica. Y, por lo tanto, nos permite, en esta legislatura, en la medida de nuestras posibilidades, conservar, mantenernos en este nivel de endeudamiento y las cantidades que se amortizan en el año proceder a endeudarnos por la misma cuantía, de forma que la deuda viva, neta, siga siendo la misma durante todo el periodo. Y poder destinar recursos a inversión, que, de alguna manera, es lo que la ley obliga. Este tipo de endeudamiento tiene que ir destinado a inversión pública. Bien, de los ingresos, lo más destacado son los ingresos del REF. Este es un año, el 2016, donde se consolida el incremento del porcentaje de participación de las corporaciones locales en los recursos del bloque de financiación canario, pasando del 56 al 58%, que era el porcentaje que originalmente tenía en definición, tanto ayuntamientos y cabildos, del bloque de los recursos que provienen tanto del IGIC como del IEM, como de las matriculaciones. Este 58% alcanza nuevamente el porcentaje inicial establecido en la Ley 9-2003, de 3 de abril, de medidas tributarias y de financiación de las haciendas locales, territoriales canarias, que se vio alterado en favor del Gobierno durante el peor periodo de la crisis en aras del sostenimiento de los servicios públicos de sanidad y educación, fundamentalmente en el ámbito autonómico. Es bueno precisar que, si bien las entregas a cuenta, en términos netos para el cabildo, pasan de 186 millones a 207, es decir, crecen 21 millones, la liquidación del año 2015 será solo de 8 millones frente a los 24 del año anterior. Una cantidad compensa, en definitiva, la otra. Y, por tanto, el saldo neto de ingresos para el cabildo, como consecuencia del REF, es de 5 millones y para el resto de las administraciones locales de la isla es de torno a 3 millones de euros adicionales en el año 2016, que se han repartido a través de la Carta Municipal. Es bueno precisar que, si bien las entregas a cuenta, en términos netos para el cabildo, eran estas, la participación en el tributo al Estado, también, junto con los recursos del REF, experimentan un leve crecimiento favorable en los ingresos de la corporación, de algo más cercano a los 6 millones de euros. No tanto porque las entregas a cuenta aumenten, que disminuyen 1,9, sino porque hay una liquidación positiva en la participación en el tributo al Estado del 2014 por importe de 5 millones y medio y una menor devolución de ingresos de liquidaciones del año 2013 y 2014, que hacen que, en su conjunto, el porcentaje de participación en el tributo al Estado sea positivo en, repito, casi 6 millones de euros. Como novedad para este año, en el apartado de competencias transferidas y delegadas, es el crecimiento en más de 4 millones de euros, de los cuales 4 millones se corresponden con la financiación de las funciones que se delegan por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de gestión del Parque Nacional del Teide. Y el resto corresponde al incremento del 0,8% vinculado por primera vez, una vez alcanzado el acuerdo con el Gobierno, con la Comunidad Autónoma respecto al modo, a la forma de actualizar estos recursos anualmente, al incremento, repito, de este 0,8%, que representa, pues, junto con un ajuste negativo de 1,7 millones de euros de liquidaciones negativas de años anteriores, un crecimiento de más de 4 millones de euros en el ámbito de las competencias transferidas y delegadas. Esto es lo concerniente al presupuesto de ingresos. En lo que respecta al presupuesto de gastos, podemos manifestar que el presupuesto de gastos corrientes de la corporación crece un 5,2% para el año 2016, alcanzando la cifra de 473 millones de euros, lo que representa un crecimiento de más de 23 millones de euros el año que viene. Respecto al ámbito del gasto de capital en inversión, el incremento es de más del 10%, casi el doble del crecimiento del presupuesto de la corporación es el crecimiento en gastos en inversión pública, un crecimiento de más de 13 millones de euros respecto al año anterior, que es lo que supone un gasto de 147 millones que, analizado a nivel consolidado, alcanza la cifra de 150 millones de inversión para el año 2016. El endeudamiento, como antes manifesté, va a ser de 24,5 millones de euros y es de reseñar que el ahorro bruto, es decir, entendemos el ahorro bruto como el saldo de ingresos corrientes menos los gastos corrientes, es favorable, presenta un superávit de 133 millones, es decir, un 22% de los ingresos corrientes de esta corporación, un 22% de los ingresos corrientes de esta corporación se van a destinar a inversión, no a gasto corriente. Y, por lo tanto, este es un índice, la evolución del ahorro bruto en los últimos 10 años, donde esta corporación tiene un ratio especialmente favorable, sobre todo si nos comparamos con entes asimilados, llámese diputaciones, consejos insulares a nivel nacional o los propios cabildos, otros cabildos de este archipiélago. En este sentido, este 22% de media que supone, respecto de nuestros ingresos corrientes, la capacidad de recursos que podemos dedicar a inversión, este porcentaje de media en el conjunto de estas otras administraciones que he manifestado es de un 10,8. Luego, tiene un saldo muy favorable a lo que es el esfuerzo que hace este cabildo para contener su gasto corriente, sus ingresos corrientes, dedicarlo en parte a gasto corriente, pero por importe de 133 millones dedicarlo a inversión. Si dentro de los gastos corrientes analizamos por capítulo, el capítulo 1, el capítulo de gasto de personal, asciende a 72,3 millones de euros, con un crecimiento de más de 3 millones, casi 3 millones y medio para el año 2016, lo que representa un 5% de crecimiento del capítulo 1 y, en términos relativos, supone, lo que es el cabildo, solo cabildo, un 11% del conjunto de los gastos de la corporación. No obstante, manifestar que, pese a este incremento, se cumplen todos los preceptos y obligaciones, así como las restricciones que la ley de presupuestos del Estado establece para el año 2016. ¿Por qué de este crecimiento del 5%? Pues, en primer lugar, también hay un hecho novedoso que es, como antes manifesté, la delegación de las competencias del Parque Nacional del Teide con un capítulo 1, un gasto de personal de en torno a un millón de euros y, por lo tanto, si obviéramos este elemento, repito, novedoso y característico del presupuesto del año 2016, el crecimiento normal, natural del capítulo 1 de la cooperación sería realmente un 3,6%. Un 3,6% que incluye el pago de la devolución del 49% restante de la paga extra por importe de un millón 233.000 euros de los funcionarios, el personal funcionario y laboral de esta corporación. Asimismo, también incluye una dotación de más de 600.000 euros para incrementar el 1% de la masa salarial del personal funcionario y laboral de la corporación insular y una dotación puntual para unos seguros del aseguramiento del personal de la corporación, el lógico deslizamiento anual de la antigüedad y sí que yo me gustaría resaltar que este presupuesto respecto al presupuesto del año interior contempla no solo incrementos sino también disminución en el ámbito del capítulo 1 y de la que yo resaltaría la disminución económica y presupuestaria derivada de la minoración del número de altos cargos y personal eventual en cumplimiento de la ley de racionalización y que concurre en esta circunstancia un menor coste que supera los 300.000 euros para el año que viene en lo que es repito altos cargos y personal eventual de la corporación. Esto es lo concerniente al capítulo 1 en cuanto al gasto capítulo 2 del gasto corriente de adquisición de bienes y servicios el presupuesto ascenderá en el año 2016 a algo más de 74 millones de euros con un incremento de 11 millones lo que representa un aumento del 17,7% al igual que hice en el capítulo 1 me gustaría matizar que este crecimiento de capítulo 2 tiene un área donde particularmente se producen una serie de incidencias que hacen que justifican parte de este incremento me refiero fundamentalmente ante el área de medio ambiente y sostenibilidad donde hay tres incidencias que afectan puntualmente a este crecimiento inusual en el ámbito de la corporación en el gasto corriente y que tienen que ver en primer lugar al igual que antes mencioné en el 1 y que antes mencioné en el presupuesto de ingreso a la corporación con la transferencia con la delegación de las competencias del parque nacional del Teide de este crecimiento casi algo más de 2,2 millones de euros obedecen a los gastos corrientes del parque nacional del Teide que son gastos sobrevenidos en el presente ejercicio en el futuro ejercicio 2016 asumismo también hay una hay un ajuste propuesto por la intervención en el sentido de el programa el programa contra incendios el dispositivo anual contra incendios que venía siendo presupuestado en capítulo 6 como inversión por importe de un millón cuatrocientos mil euros se de alguna forma se ha indicado por la intervención que su contabilización y su espíritu desde el punto de vista de la funcionalidad del gasto y de la clasificación económica del gasto es quizás más propio del capítulo 2 y por lo tanto este millón cuatrocientos que en el 2015 figuraba en inversiones va a figurar el año 2016 como gasto corriente y por último también en el ámbito de la sostenibilidad y que tiene que ver con el contrato por lo que que tiene que ver con el contrato fundamentalmente con las empresas que gestionan todo el tema de residuos en el año 2015 había unos recursos casi por cuatro millones de euros que figuraban en capítulo 6 y que por ajustes en el contrato de la prestación de servicios han de pasar al capítulo 2 con estos ajustes muy puntuales que he explicado una vez practicados los mismos el capítulo 2 de la corporación crece un 5,6% y este sí es un crecimiento muy acorde después de años donde ha venido disminuyendo minorando su consignación presupuestaria y no solo su congelación sino su minoración el capítulo 2 va a crecer en la línea en que crece el presupuesto del Cabildo para el año 2016 es decir en un 5,6% yo creo que es un ratio objetivo de crecimiento del mismo capítulo 3 intereses presenta una reducción superior al millón de euros más de un 10% fruto entre las cuestiones de la disminución de la deuda viva y de la refinanciación de la misma una vez canceladas las operaciones vinculadas al mecanismo de proveedores a finales del pasado ejercicio capítulo 4 transferencias corrientes el gasto asciende a 313 casi 314 millones de euros se incrementa en términos absolutos más de 9 millones lo que representa un crecimiento del 3% también aquí igual que en capítulo 1 y 2 conviene matizar que este incremento 3 millones son recursos que van a parar a los ayuntamientos a través de la carta municipal no son recursos que vaya a administrar la corporación insular sino que va a ser administrado por los 31 municipios de la isla a través de la carta municipal como consecuencia del incremento entre otras cosas antes manifiesto registrado en el porcentaje de participación en el bloque de financiación canario al pasar del 56 al 58 con este ajuste de estos 3 millones expresados en realidad el capítulo 4 capítulo de transferencias corrientes en vez de un 3 en términos más objetivos su crecimiento sería un 2% y entendiendo que este 2% de aportaciones corrientes incluye aportaciones a las distintas entidades para que a su vez también satisfaga la devolución del 49% de la paga extra que queda y en muchas de las entidades el 1% de la subida salarial con lo cual estamos hablando de que pues estas cantidades lo que concierne al 1% son casi 900.000 euros y lo que concierne a la devolución de la paga extra son casi 3 millones y medio entendiendo que hay entidades muy potentes en el ámbito de esta corporación como son el IAS que es intensivo personal y también la empresa pública TITSA que también pues ambos superan los 1.500 trabajadores considerados individualmente y que también esto nos diferencia de otras administraciones a nivel del archipiélago el hecho de que tengamos una empresa como TITSA que aglutina todo el transporte público en la isla a diferencia de otros cabildos donde solo se limitan a dar aportaciones o bien a cooperativas en un caso o parte de esta gestión se realiza a nivel municipal bien el resto del incremento de este capítulo 4 que se reparte fundamentalmente en el ámbito de la acción social Tenerife 2030 innovación cultura educación deportes museos turismo acción exterior aguas comercio desarrollo económico es importante resaltar que una de las características de este presupuesto no es el mero hecho de que suba la cantidad que mencioné inicialmente el 5,8% sino que gracias al trabajo que se ha venido realizando en el año 2015 y fundamentalmente es un año donde se ha producido una cancelación anticipada del plan de saneamiento de TITSA por más de 12 millones de euros esto ha permitido que no solo sanear anticipadamente a lo previsto con carácter plenual a la empresa para que esta corporación se haya puesto al día con ella sino que además nos permite ya en el 2016 estos recursos que estaban en capítulo 4 en el 2015 poder dedicarlos en el año 2016 a políticas de gasto fundamentalmente a políticas sociales de gasto en el ejercicio venidero bien también manifestar que el fondo de contingencia pasa de 2 millones a 2 millones y medio para el año 2016 y entrando ahora en lo que son gastos de capital manifestar que el gasto asciende a 147 millones de euros repito que a nivel consolidado es de casi 150 millones de los cuales corresponden 80 y casi 90 millones a capítulo 6 y 57 a capítulo 7 de incrementos de 13 millones lo que representa un crecimiento del 10,38% a nivel consolidado 150 quedan por dilucidar nuevas cantías nuevas cuantías a gestionar por el cabildo en 2016 comprensivas del extinto ICTE dentro del plan de desarrollo económico de Canarias propuesto por la comunidad autónoma y que está en fase de desarrollo y que presumiblemente incorporará nuevos recursos a la corporación para gestionar en materia de inversión adicionales a estos 150 millones que antes mencionaron si hablamos de la deuda la estimación de deuda viva del cabildo al cierre del 2015 ascenderá a 273 millones y medio de euros de los cuales 240 corresponden al cabildo 32 corresponderán al IAS y 237.000 una operación de tesorería vinculada al ESPET al servicio público de turismo manifestar que los 32 millones de IAS se corresponden con contratos de concesión de obra pública formalizados en los años 2008 y 2009 por el urbanismo autónomo para la construcción y protección de centros sociosanitarios como son el hospital militar y algunas minisresidencias que con las nuevas normativas contables el Estado nos ha en consulta formulada por el propio área de hacienda nos ha digamos de alguna forma conformado la obligación de incorporar al endeudamiento de la corporación ¿de acuerdo? el porcentaje el porcentaje que en el presupuesto del 2016 se destina al servicio de la deuda es de un 5% del presupuesto total de la corporación es decir los recursos que destina el cabildo insular de Tenerife para atender al servicio de la deuda es un 5% del total de los recursos es el equivalente a lo que destinaría una familia al pago de una hipoteca respecto a sus ingresos es decir el 5% de sus ingresos en el entorno familiar es el equivalente a lo que el cabildo destina y no solo destina sino que destinará los futuros ejercicios porque la configuración que hemos establecido en el ejercicio anterior y este es que sea lineal en los próximos años es destinar el 5% de los recursos al servicio de la deuda esto de alguna forma demuestra la salud financiera del cabildo y su capacidad presente y futuro para generar empleo e inversión ha hecho su tarea los años más duros de la crisis disminuyendo en torno a un 51% su deuda cuando el Estado y las comunidades autónomas la han prácticamente triplicado durante 2016 está previsto además que amorticemos casi 2 millones de euros adicionales a estos que antes he mencionado fundamentalmente de lo que tiene que ver con el IAS y el ESPET si se tomara en consideración la previsión de liquidación que ya se ha efectuado por el área de tesorería de la corporación del ejercicio 2015 esto supondría que en torno al 51% o 52% de nuestros ingresos liquidados consolidados es lo que representaría la deuda respecto a los mismos es decir cuando hablamos en la ley del texto refundido de las haciendas locales que el endeudamiento de las corporaciones no puede superar el 75% porque a partir de esa cuantía hasta el 110% de tus ingresos liquidados con solidaridad hay que pedir autorización del Estado nosotros estamos en el 51% si tenemos autonomía para un mayor endeudamiento hasta el 75% de nuestros ingresos y con autorización del Estado sin incumplir la ley de estabilidad presupuestaria podríamos alcanzar el 110% por lo tanto el cabildo ha optado por instalarnos en torno a este 51% 52% en esta legislatura de endeudamiento respecto a nuestros ingresos y ese es el ratio que presenta el presupuesto del 2016 en la línea que antes he manifestado en lo que concierne al crecimiento por áreas manifestar que el área que mayora recursos va a manejar en el 2016 es la de gobierno abierto acción social y atención ciudadana con más de 94 millones de euros del presupuesto y un crecimiento de 9 millones representa un 10,5% adicional a lo presupuestado el año anterior la aportación que el cabildo hace al IAS para 2016 crece un 12% algo superior al doble de lo que crece el presupuesto de la corporación al pasar de 75 millones a 84 millones de euros para conformar un presupuesto del organismo autónomo que supera los 125 millones de euros a continuación el segundo área que más recursos manejará de esta corporación es el área de sostenibilidad medio ambiente agua y seguridad con un presupuesto superior a los 80 millones de euros y con un crecimiento de más de 9 millones de euros lo que supone un 12,6% más que en 2015 el área Tenerife 2030 es el tercer área que más recursos contará para 2016 contará con 65,5 millones de euros un incremento de 6,3 millones que en porcentaje supone un 10,8% adicional respecto al año 2015 dentro del área de presidencia yo destacaría por un lado el área de movilidad y por otro el área de carreteras y proyectos estratégicos el área de movilidad y proyectos estratégicos contará con más de 60 millones de euros aquí también hay un ajuste que justifica hay una bajada de 4,2 millones de euros respecto al año 2015 pero en términos netos si tenemos en cuenta que en el 2015 también se ha producido al igual que hubo con TITSA un saneamiento en el área de proyectos estratégicos con un endeudamiento que se había producido en la entidad IDECO entidad que consolida con la corporación por lo tanto se produjo una cancelación anticipada de un endeudamiento en la adquisición de la torre azul del pabellón Santiago Martín la autopista TF5 por lo tanto estos 6,6 millones que ya no están presupuestados porque ya se canceló esa operación de endeudamiento al haber bajado como a 4,2 millones no tener que atender al pago de esa deuda el área realmente en términos netos el área de movilidad puntualmente crece 2,3 millones y es un área que especialmente se podrá observar en la liquidación del presupuesto del 2015 ha tenido un especial tratamiento en el año 2015 para con una cantidad ingente de recursos para poder poner al día en orden el pago a todos los operadores tanto metropolitanos como TICSA como en este área repito de proyectos estratégicos posibilitar el que en 2016 podamos dedicar recursos no a deuda no a otras cuestiones sino a políticas y a gastos en este caso social vinculados a la movilidad en el área de carreteras y paisajes es un área que tiene especialmente un incremento relevante un crecimiento de más del 24% lo que va a administrar más de 52 millones de euros con un incremento de 10,2 millones de euros que va a permitir el acometer el proyecto manifestado en la campaña electoral respecto a invertir adicionalmente para carreteras durante la próxima legislatura 25 millones de euros al año es decir 150 millones de euros los próximos 6 años para poner nuestras carreteras en las condiciones óptimas para la circulación de los vehículos en materia el siguiente área con más recursos manejará será el área de turismo y acción exterior con más de 23 millones un 3% más que en 2015 a continuación en el área de agricultura ganadería y pesca que contará con casi 19 millones de euros tiene un crecimiento también importante de 17% manejando casi 3 millones de euros más que el año anterior Hacienda administrará 13 millones de euros saber que Hacienda cuenta su presupuesto con aportaciones a muchas de las áreas y de las empresas y entidades de esta corporación en el área de empleo comercio industria y desarrollo económico el presupuesto será superior a los 12 millones de euros 2,3 millones adicionales al 2015 con un 23,8% más particularmente y si vamos funcionalmente a la parte de empleo es en este área donde el presupuesto sube más de un 47% juventud patrimonio histórico incrementa un 32% su consignación cooperación municipal mantiene su votación con respecto al ejercicio 2015 entender que cooperación municipal una vez aprobados los planes para el periodo 14 en el año 2014 el gran incremento experimentado lo sufrió el ejercicio 2014 que fue superior a los 11 millones de euros respecto de lo que se venía destinando en años anteriores y este crecimiento se consolida en el periodo ya 2015 y se mantiene en el 16 igualmente el área de política territorial mantiene su marco presupuestario con incrementos en dotaciones extraordinarias fundamentalmente destinadas a la realización de planeamiento a nivel municipal bien una vez explicado desde el punto de vista de las áreas cuáles son los crecimientos que han experimentado entrando en lo que es la clasificación funcional del gasto es decir en qué se gastan desde el punto de vista funcional los recursos de esta corporación sí me gustaría manifestar y destacar que el 54% del presupuesto disponible cuando digo disponible es aquel que eliminada la carta municipal y eliminado los recursos para satisfacer el pago de la deuda evidentemente con esos recursos que quedan que son los que el cabildo son operativos para realizar la política y la gestión de la corporación este 54% de esos recursos disponibles se dedican a servicios sociales y servicios de bienestar comunitario es decir a las personas el porcentaje del gasto por contra que se dedica a actuaciones de carácter económico es del 45,6% esto demuestra a nuestro juicio el profundo contenido social de este presupuesto que mayoritariamente dedica sus recursos a servicios sociales y bienestar comunitario y esto siguiendo la clasificación funcional del gasto que establece el Estado para con las administraciones públicas entrando ya en un rápido y breve detalle por áreas de los proyectos de aquellas áreas y centrándonos especialmente en aquellas áreas objetivos de la corporación para el año 2016 que conforman los objetivos me gustaría empezar por el área Tenerife 2030 es un área que tiene por objetivo mejorar la capacitación de los jóvenes para avanzar hacia una isla más competitiva y es el principal objetivo del programa Tenerife 2030 al que se va a destinar como antes mencioné un total de 65 millones de euros que irán destinados al emprendimiento el conocimiento la creatividad y la innovación Tenerife 2030 abarca cinco grandes campos de acción denominados Tenerife Educa Tenerife Innova Tenerife Creativa Tenerife Deportes y Tenerife Digital las becas educativas contarán con 3,4 millones de euros en 2016 casi el doble que en este año 1,3 millones serán para el concurso general enseñanza universitaria de posgrado especialización investigación Erasmus además de estudios universitarios que no puedan realizarse en la isla las becas de inmersión lingüística por su parte cuentan con una partida de 1,2 millones se duplica respecto al año anterior para financiar un trimestre en extranjero al doble de alumnos de la ESO del año anterior alcanzando la cifra de 200 alumnos para 2016 ayudas para la movilidad en la formación profesional para cursar estudios o realizar prácticas fuera de la isla 140.000 euros becas de idiomas para estudiantes universitarios 375.000 euros fomento del bilingüismo en el profesorado 138.000 becas artísticas 117.000 o de educación especial 300.000 son otras de las becas contempladas en el presupuesto de este cabildo para el año próximo que en materia de educación va a superar los 4 millones y medio de euros la cultura también dispondrá el año que viene de un presupuesto de más de 16 millones para financiar actividades relacionadas con las artes escénicas y la música el teatro el plan insular de biblioteca la orquesta sinfónica del Tenerife o el fomento de la cultura para actividades didácticas se contempla un millón de euros para acciones como el musical IES Tenerife 120.000 el coro y orquesta juvenil de Tenerife más de 100.000 euros la red insular de escuelas de música de Tenerife 516.000 euros entre otros a destacar a lo largo del 2016 se dará un impulso importante a las acciones en materia de innovación Tenerife Innova que cuenta con 14 millones de euros para este ejercicio en este capítulo se incluyen tanto las obras del Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blanca y de Legor Comero que han sido ya adjudicadas y por lo tanto ya contarán con un importante impulso y una dotación adicional de 3 millones de euros para el año 2016 como a su vez aparte de esta en materia de inversión otras líneas de acción como las becas del Centro de Excelencia para el Desarrollo e Innovación CDI del ITER para fomentar el empleo en el sector tecnológico con más de un millón de euros un millón 50.000 euros 550.000 euros que había inicialmente el presupuesto y como saben los grupos y que se valoró en la comisión plenaria con una aportación adicional de 500.000 dado el buen resultado que se observa y se espera de ello respecto a la contratación a la formación de profesionales y su digamos acceso al mercado de trabajo ayuda al servicio de apoyo a la investigación en la Universidad de La Laguna al SEGAI con 240.000 euros a la escuela de vocaciones científicas 330.000 euros a Tenerife Invierte 63.000 euros para formación y capacitación en el sector audiovisual y también a la animación 2D y 3D la transferencia de conocimiento con algo más de 1,6 millones de euros estos son recursos que se van a conveniar tanto con la Universidad de La Laguna como con el Instituto Astrofísico de Canarias o a su vez para el fomento de la cultura de la innovación un apartado que se destina 300.000 euros en materia de deportes supera en 2016 los 11,8 millones de euros una cifra que supone un incremento de más de 10 por ciento el apoyo al deporte base y federado asciende a 1,6 millones de euros de los que 1,3 millones corresponden al deporte base más de un 30% se duplican las cuantías en su conjunto en este ámbito esta partida permitirá ejecutar diferentes programas e iniciativas entre los que se incluyen los Juegos Cabildo de Tenerife 432.000 euros Deporte Joven 35.000 o Lo Nuestro en Trucentro 22.500 entre otras cuestiones también se contemplan ayudas a la cantera 200.000 euros y al Deporte Federado con una partida de 457.000 euros los programas Mujer y Deporte 10.000 Tenerife en Forma 64.000 o las Copas Cabildo con más de 38.000 son otras actuaciones relevantes y destacadas en este ámbito además de los convenios especiales con la Federación de Fútbol y Baloncesto de los que se benefician más de 25.000 deportistas de estas dos disciplinas otros 491.000 euros se destinan a ayudas para el deporte de élite y recientemente también dictaminado en la Comisión Plenaria 150.000 euros destinados a proyectos Deporte Incluye dedicados al colectivo de personas con discapacidad para que también tengan una estrategia de coordinación con los ayuntamientos y entidades permitir una mejora en el ámbito del acceso a la práctica deportiva para este colectivo a esta inversión hay que sumar otros 6,5 millones de euros en mejora de infraestructuras deportivas por toda la isla desde piscinas terrenos de lucha parques deportivos y biosaludables o el acondicionamiento de campos de fútbol la mejora de la conectividad en Tenerife supondrá una inversión del cabildo de 4 millones de euros que incluye el cierre del anillo insular de telecomunicaciones esto se podrá tener concluido en el año 2016 un trabajo que se viene haciendo en los últimos ejercicios había concluido prácticamente la mitad de la inversión inversión cabildo para dotar de fibra óptica a todo el conjunto de la isla en el año 2016 se culminará el segundo 50% de la extensión de la fibra óptica por toda la isla y contará también el área no solo con esta dotación sino también con dotación necesaria para extender esa red troncal desde el anillo a municipios y a la mejora de la conectividad también para los colegios a esta mejora de las comunicaciones contribuye también la estrategia Smart Island cuya puesta en marcha podría suponer una inversión adicional de más de 9 millones si se aprueba en el cabildo para financiar la misma a través de la convocatoria de la red.es a la cual se ha acogido esta corporación Tenerife 2030 gasto social el capítulo de gasto social es otro de los ejes por el que pivota el presupuesto del cabildo para el próximo año en esta línea como antes manifesté conjuntamente con todo lo que tiene que ver con los ciudadanos el 50% de los recursos disponibles se dedicaban como antes manifesté a los servicios sociales y de bienestar comunitario en total hay 94 millones de euros aquí también están incluidas las políticas vinculadas a promover gobierno abierto y participación ciudadana el presupuesto el presupuesto para infraestructuras el presupuesto perdón del organismo autónomo de Lías como antes mencioné es de 125 millones y de los que el cabildo aporta es 83 insisto un 12,1% más que en el año anterior es la aportación que hace el cabildo a Lías en el 2016 de esta aportación casi 8 millones va destinada a inversión por parte de Lías con 1,7 millones de euros para remodelación de las digamos instalaciones e infraestructuras ya existentes pero por primer año después de mucho se comienza a pensar en el futuro respecto a centros como el Febles Campos como el Camp de la Cuesta como el Hospital de la Trinidad como la Residencia de Ofra existe y se está trabajando en ello por parte del área un ambicioso plan de infraestructuras y cuentan ya con dotación presupuestaria para el año que viene 560.000 para redacción de proyecto inicio de la obra del Febles Campos 3 millones para un nuevo Camp de la Cuesta más de 500.000 euros para el Hospital de la Trinidad y también con recursos para la Residencia de Mayores de Ofra repito para empezar a planificar el futuro en esta línea también se promueven y se dotan y se incrementan sustancialmente los recursos de Lías y del área para promover políticas específicas para la mujer el pacto por ellas el cabildo a través de Lías destinará un total de 5,1 millones de euros para atender a mujeres víctimas de violencia de género también se han consignado otros 327.000 de euros para acciones en materia de igualdad aparte de estos 5,1 es decir el Tenerife y Violeta que ve incrementada sustancialmente su cuantía respecto al año anterior y otros 200.000 en el área de empleo este no es un programa que se concentra exclusivamente en el área de igualdad o en el área de Lías sino que es un área es un proyecto de la corporación que afecta a todas y cada una de las áreas como recientemente se ha podido ver en la rueda de prensa que se ha donde se ha explicitado donde todas las áreas de esta corporación están remando juntos en la misma dirección para afrontar el problema este específico programa y este específico problema repito que hay 200.000 euros específicos para un programa de empleo destinado a mujeres en el programa denominado por ellas además de otros en el área de deportes y repito en el resto de las áreas la atención a mayores a las personas con discapacidad o el impulso del voluntariado contarán con un presupuesto de más de 6 millones de euros en las cuentas del Cabildo y las acciones de participación y atención de ciudadanas suman casi un millón y medio de euros que incluye la difusión de la plataforma Jai Participa en 28 municipios de la isla en materia de gobierno abierto el presupuesto será más de 160.000 empleo otro de los grandes objetivos para este año la generación de empleo contará con un presupuesto de 4 millones y medio de euros una cifra que supone un incremento del 45% respecto al año anterior iniciativas como Barrios por el Empleo Juntos Más Fuertes 2,1 el Plan de Empleo 1 millón el apoyo a nuevos emprendedores 150.000 euros el proyecto Planta tu Semilla o Lanzadera por el Empleo forman parte de esta estrategia fundamental para el cabildo de promoción y transferencia de las políticas de empleo la actividad de las personas y el impulso a la conducción laboral es necesario también tener en consideración que este programa muchos de ellos son confinanciados con otras administraciones con el gobierno de Canarias y en el año 2016 en función de las disponidades presupuestarias que haya en el ámbito del gobierno para confinanciar proyectos conjuntos pues también se podrá ver incrementado las consignaciones para este área resumiendo las inversiones inversiones que tiene previsto ejecutar durante el año 2016 hay varios proyectos de interés estratégico como son el equipamiento del Secopín la plaza de la Basílica de Candelaria el ámbito 2 de la remodelación de la plaza de España la redacción de la segunda fase del proyecto constructivo del puerto del puerto de la Cruz el dique de Bajamar el proyecto de desarrollo urbano sostenible DUCI para la zona límite Santa Cruz Laguna que se viene trabajando en él para presentar a la convocatoria que ha hecho la Administración del Estado con fondos de la Unión Europea en definitiva estos son los proyectos que se tienen previstos ejecutar con dotaciones para todos ellos en el 2016 en cuanto a los planes sectoriales las zonas comerciales abiertas de la isla contarán con inversión de un millón de euros de algo más de un millón de euros en el que también se incluye dotación para rehabilitación de polígonos industriales con más de 200.000 euros para el año que viene el plan de infraestructuras turísticas con un presupuesto de 2 millones de euros acometerá la redacción de 8 nuevos proyectos y la ejecución de 3 nuevas obras en cuanto a la mejora del producto turístico se incluye para el próximo año 12 nuevas actuaciones que supondrán una inversión de 2,2 millones de euros con 3,4 millones de euros del presupuesto nace el programa Tenerife y el mar que contempla la mejora de las playas y acondicionamiento de zonas del litoral y sus accesos mientras que Tenerife Azul en el ámbito del deporte pretende promocionar a la ciudadanía las prácticas de actividades físicas y deportivas vinculadas al mar contando con dotación también para su inicio en 2016 Tenerife en verde el programa del cabildo que dota los campos de fútbol de la isla de una superficie de césped artificial dispondrá de casi un millón de euros para el 2016 y la mejora de las instalaciones deportivas contará con 4,7 millones de euros para la conservación del patrimonio histórico se destinan 3,8 millones de euros otro millón y medio dirá el equipamiento de edificios culturales singulares y 14 millones se inventarán en la mejora del saneamiento y otras obras de los municipios en el marco del plan de cooperación las carreteras y paisajes contarán en 2016 con una inversión de más de 25 millones de euros para más de 130 proyectos 130 proyectos ahora en 2016 en el ámbito de carreteras y también en materia de movilidad un gasto de 3,6 millones para vivienda específicamente 3,1 millones y para inversiones en Teno y Anaga en torno a 2 millones para cada uno de los dos parques naturales respectivamente es de destacar que los recursos que el cabildo destinará el próximo año a la mejora de infraestructura rural también supera los 3 millones de euros y en obras de infraestructura hidráulica más de 13 millones de euros con un importante incremento respecto al año 2015 y para el parque nacional del Teide 2 millones de euros un millón que viene como consecuencia de la delegación y otro millón de euros con recursos del propio cabildo tal y como se informó a todos los ayuntamientos de la isla en la última comisión insular de administración territorial la ciudad el cabildo pondrá en marcha durante el primer trimestre de 2016 un conjunto de planes sectoriales de ámbito plurianual entre los que destacan los referentes a zonas comerciales abiertas infraestructuras deportivas culturales turismo Tenerife y el mar patrimonio histórico patrimonio infraestructura rural infraestructura hidrológica plan hidrológico vivienda carretera movilidad y los parques de Anaga Teno y el Teide entre otras asimismo también como se hizo público en esa comisión con todos los repito con todos los alcaldes de la isla el gobierno se ha propuesto al gobierno de Canarias también el rescatar el plan de infraestructuras sociosanitarias para 2016 para la siguiente legislatura en aras de coordinar todo lo que son las inversiones que en esta materia sociosanitaria ya el cabildo va a iniciarlas en el año 2016 pero sería conveniente el hecho de que se pudiera de alguna forma rescatar o resucitar de alguna forma ese plan de infraestructuras sociosanitarias que tan buen resultado dio en legislaturas pasadas bien terminando mi intervención comentar que las bases del presupuesto todo lo que es la parte normativa articulada del presupuesto básicamente lo que contempla las modificaciones de un año para otro lo que contempla son cambios experimentados en la normativa vigente fundamentalmente lo que tiene que ver en materia de recursos humanos y dentro de este área de recursos humanos pues los cambios vinculados a los temas estrictamente salariales o de la devolución de la paga extra del 2012 así como se incorpora y esto es novedoso toda la regulación que fue aprobada por este pleno respecto a a la calificación configuración y encuadramiento de las entidades mercantiles sus limitaciones tanto en número de miembros altos cargos directivos retribuciones etcétera también por indicación de la intervención se han hecho se han recogido propuestas que se han incorporado respecto a las encomiendas de gestión como cuestiones más relevantes y a las operaciones público-privadas que como secuencia de estas consultas formuladas al Estado de alguna manera se han incorporado y ya para terminar manifestar que el informe el presupuesto cuenta con un informe favorable de la intervención general de la corporación del contenido del informe de la intervención se desprende y se concluye que el presupuesto del cabildo sus organismos autónomos y entes públicos dependientes que consolidan cumple el principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad de financiación con la definición contenida en el sistema europeo de cuentas SEC 2010 al ser los ingresos de los capítulos 1-7 del presupuesto de ingresos y operaciones vamos a llamarlas no financieras superiores a los de capítulo 1-7 del presupuesto de gastos deduciéndose una capacidad de financiación en torno a los 30 millones de euros lo que supone un 4,13% de los ingresos es cierto que en el ámbito del informe de la intervención hay una serie de observaciones que se resuelven satisfactoriamente todas y cada una de ellas en las enmiendas técnicas que mencioné al principio de mi intervención y que han sido entregadas a la Secretaría para su posterior valoración tienen que ver con acciones como antes manifesté el patro de atención de música abaltea en gesto y consejo insular de agua muchas gracias muchas gracias señor frías empezamos con el turno de los grupos como saben el primero desde 10 minutos inicia el grupo podemos señor sabate gracias señor presidente sin duda no hay ningún asunto objeto de debate en este pleno más importante que el presupuesto anual el presupuesto de cualquier administración constituye el documento político y económico más trascendental y en el que se plasma el proyecto de quienes gobiernan en este caso coalición canaria y el soe y cuáles son sus propuestas sus prioridades su orientación política ideológica sus preferencias sociales su modelo de sociedad su modelo de isla en nuestro caso queremos en primer lugar reconocer que para un grupo como el nuestro que irrumpe por primera vez en esta administración no ha sido sencillo abordar el análisis de las 2.500 páginas más todas las decenas de páginas de informes anexos y por eso también queremos expresar nuestro reconocimiento al conjunto de personas de trabajadoras y trabajadores de este cabildo que sin duda han dedicado muchas horas de esfuerzo a su elaboración y también desde luego al responsable político de coordinarlas el resultado es un trabajo que seguramente desde el punto de vista de la técnica contable es excelente rosa la excelencia pero a nosotros nos parece que esa excelencia sería mucho mejor ponerla al servicio de otro proyecto social político económico distinto para la isla de Tenerife queremos señalar también que ese esfuerzo tan notable de elaboración no se corresponde luego bien con el escasísimo plazo de tiempo del cual hemos dispuesto grupos de la oposición para poderlo estudiar a fondo y por tanto cumplir con responsabilidades nuestro deber de enmendarlo corregirlo o aspirar al menos a ello yo creo que ya se ha comentado en la junta de portavoces y nosotros confiamos en que esta cuestión se mejore sustancialmente en el futuro en las próximas oportunidades en efecto se trata como se nos acaba de repasar pues de sigue siendo uno de los presupuestos más importantes de las administraciones locales del estado español con un crecimiento que supera en algunos casos ampliamente el 5% que aumenta su previsión de ingresos también en un porcentaje similar etcétera un presupuesto que se basa para hacer el análisis digamos de la prospectiva del marco en el que nos encontramos pues como se suele hacer en estos casos de los estudios del Fondo Monetario Internacional o de los que hace la patronal etcétera safe the children sin duda incorporaría elementos trascendentales tal vez para matizar o para orientar las cosas en un sentido diferente como me decía este domingo perdonen que gaste unos segundos en comentarlo de esta forma la persona que ejerció de presidente en el colegio donde yo participé como apoderado durante toda la jornada un trabajador manual que me reconocía yo la vez pasada en 2011 voté voté a los señores del grupo que tengo aquí delante esta vez en cambio he hecho un voto mucho más radical ya te puedes imaginar cuál es ya se pueden imaginar ustedes cuál es porque me decía no se puede gobernar solo escuchando a la COE este señor este trabajador este vecino del pueblo donde yo vivo lo expresaba de esta manera porque el crecimiento de los presupuestos y de los ingresos no se termina de traducir en medidas que sitúen en el lugar que le corresponde los retos que la sociedad tinerfeña demanda para afrontar la gravísima crisis social y económica que sigue pasando sectores muy amplios de nuestra comunidad a pesar de los repuntes que efectivamente se puedan estar produciendo por tanto desde nuestro punto de vista se trata de una oportunidad perdida y saben por qué se trata de una oportunidad perdida porque en su concepción global este presupuesto mantiene las inercias históricas podríamos decir y desde luego de las últimas décadas que han presidido este cabildo de un modelo de desarrollo y de gestión dependiente en buena medida insostenible a pesar de algunos maquillajes a pesar de algunas mejoras puntuales que también no tenemos ningún problema en reconocer y un modelo de desarrollo y de sociedad decadente y caduco como decadente está siendo también el apoyo popular y electoral de los grupos y de algunos grupos en particular que lo sustentan un modelo por tanto muy diferente al que nosotros proponemos nosotros creemos que el cabildo nosotros creemos mucho desde el respeto a la acción de la fuerza en la sociedad pero creemos mucho en el papel que tiene la administración pública de liderar alternativas distintas alternativas que podrían apuntar a un desarrollo mucho más autocentrado más diversificado más sostenible y más mucho más todavía generador de empleo que tenga en cuenta que el territorio de Tenerife es en efecto nuestro mayor recurso natural por su enorme riqueza biológica geológica paisajística y por su significación social y eso es un activo con políticas inteligentes creativas que atiendan a las demandas ciudadanas y a la inteligencia social que sin ninguna duda existe en nuestra isla podríamos orientar hacia un montón de propuestas mucho más interesantes seguramente nunca seremos una sociedad completamente sostenible pero desde luego tenemos la obligación moral y vital de reducir mucho más el alto nivel de insostenibilidad que caracteriza nuestro modelo el mismo modelo que alienta las políticas del cabildo insular ¿dónde está la necesaria diversificación productiva mucho más intensa? El respaldo de verdad a iniciativas innovadoras y emprendedoras y sobre todo sobre todo una estrategia de empleo mucho más potente mucho más contundente para paliar el problema más importante que tenemos en Tenerife la enorme tasa de paro por ejemplo en el ámbito de la agricultura y a pesar de que reconocemos que ha habido un aumento en los presupuestos de esta área echamos mucho en falta el impulso a proyectos para que una parte importante estamos seguimos perdiendo la oportunidad de que una parte importante de esa gente joven que perdió su empleo hace algunos años en el sector de la construcción se pudiera orientar una nueva vida en el sector agroganadero facilitando espacios y herramientas como por ejemplo la recuperación y protección del suelo agrícola de la isla los bancos de tierras atendiendo iniciativas que están en la sociedad en territorios como por ejemplo Tejina valleguerra donde ya la sociedad se está articulando grupos de personas el cabildo tendría que estar respaldando con mucha intensidad ese tipo de iniciativas y ayudando también a seguir formando y acompañando en ese proceso a estas personas por tanto apoyando la demanda pero también apoyando perdón la oferta pero también la demanda el cabildo podría desempeñar un papel muchísimo más activo potenciando algunas ya conocidas y otras nuevas vías de venta directa para los productos agropecuarios porque uno de los mayores problemas que tenemos en el sector agrario es en el de la intermediación en el de la comercialización potenciando mucho más los mercadillos de cercanía las cooperativas de consumo responsables y cómo no y directamente favoreciendo la incorporación de productos frescos locales ecológicos a todos los centros sociosanitarios a los comedores colectivos de cuya responsabilidad cuya responsabilidad le compete al cabildo al IAS y a otras organizaciones en el ámbito por ejemplo de las energías renovables en el año en que el ITER cumplió 25 años de existencia en el año en que se acaba de celebrar la cumbre de París con toda una serie de compromisos ratificados por el propio estado al que pertenecemos la cumbre del clima en el año en que se ponen de manifiesto las consecuencias ya evidentes e indiscutidas del cambio climático seguimos careciendo en esta isla de una apuesta suficientemente a la altura del tiempo histórico para la promoción de las energías limpias y autóctonas seguimos estando a la cola del estado español la comunidad canaria si exceptuamos algunas regiones urbanas algunas comunidades urbanas como Ceuta y Malilla del estado español con un 8% apenas de penetración de energías renovables y Tenerife encima está en la parte de atrás del resto de las islas del archipiélago al señor Steve Hawking al que este cabildo acaba de aprobar su promoción para el premio Canarias la sombra alargada de un anterior responsable de este cabildo sigue diciendo que hay que colocar en el tejado de su casa no sé si es en Oxford o en Cambridge unos paneles fotovoltaicos a 15 kilómetros del lugar donde se ubican las instalaciones del ITER tenemos un pueblo un barrio de Arico que todavía se abastece de electricidad con un motor de diésel de gasoil digamos la capacidad de penetración la capacidad de imbricación en este campo deja todavía muchísimo que desear como también lo deja el ámbito de la rehabilitación de viviendas y del conjunto del territorio que es otro nicho económico fundamental para recuperar de una manera prudente y mesurada nunca con los niveles de hipertrofia que llegó a alcanzar antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria el sector de la construcción tenemos una isla en la que el 90% del parque inmobiliario tiene más de 20 años y debe adaptarse obligatoriamente a nuevas normativas vigentes en materia de accesibilidad de habitabilidad de eficiencia energética todo eso implica una oportunidad formidable para la mejor ambiental y urbana y para una recuperación como decía razonable de empleo y además sostenible que se puede sostener en el tiempo que puede ser perdurable en el ámbito de la construcción de la misma manera que yo creo que estamos obligados a recuperar la escala humana de las actuaciones en servicios y equipamientos públicos en áreas peatonales y ciclistas en potenciar muchísimo más desde la administración insular y en cooperación con los ayuntamientos en cooperación con los colectivos sociales con la ciudadanía el arbolado urbano sobre todo en las zonas más degradadas ya no forma parte del pleno cabildo de cabildo el señor vladimir rodríguez brito que fue de las políticas de repoblación forestal en la zona de los pinares que se podrían extender a ámbitos como el desarrollo del monte verde de la laurisilva en las zonas ocupadas antaño por el termófilo y que no compiten ya hoy con la agricultura de medianías actividades todas ellas tremendamente intensivas en mano de obra que es nuestro mayor problema estructural ¿no? en cambio este proyecto de presupuesto sigue siendo tributario de una inercia terrible desde nuestro punto de vista de gerencia por las grandes infraestructuras innecesarias como los trenes como los puertos industriales como la regasificadora como hasta el día que no la descartemos definitivamente incluso la posibilidad a la sombra de una incineradora de residuos ¿no? necesitamos actuaciones intensivas en mano de obra que mejoren la calidad de vida y de paso el producto turístico de Canarias ¿no? voy concluyendo esta primera intervención tenemos un ámbito por ejemplo por señalar y con esto voy a concluir esta primera intervención formidable también de nicho de empleo que vincula transversalmente medio ambiente ocio deporte turismo de calidad la recuperación y rehabilitación de las redes históricas de caminos peatonales de la isla ¿no? ofertando construyendo una oferta de ocio de primer orden para la modalidad del turismo senderista cuya importancia puso recientemente de manifiesto un estudio de este propio cabildo ¿no? del área de turismo ¿no? pero también para las personas que vivimos en la isla y queremos disfrutarla mejor como nos decía esta mañana temprano la niña que presidió el cabildo durante un rato ¿no? concluyo hay que incentivar mucho más propuestas singularmente intensivas en mano de obra frente a la maquinaria pesada y frente a la escasa demanda de personas en relación al capital invertido que exigen las grandes infraestructuras muchas gracias señor consejero por el grupo popular señor domínguez muchas gracias señor presidente nuevamente el cabildo destinará 150 millones al presupuesto de inversión para 2016 los fondos de creación de empleo se incrementarían en 1,5 millones de euros el programa de barrios por el empleo tendría un millón de euros más el próximo año y se aplicaría en 25 barrios la dotación para polígonos industriales ascendería a 270 mil euros el presupuesto para 2016 de esta corporación será el más alto de toda la historia de esta corporación así y no de otra forma este grupo de la oposición y también por lo escuchado por el grupo de Podemos es como nos hemos ido enterando de cuál va a ser el proyecto de presupuesto del ejercicio 2016 es decir a través de los medios de comunicación y en ese último titular que se decía que este será el presupuesto más alto de la historia quiero decirles que en su propio estudio económico se dice que el de 2008 con 751 millones de euros es el más alto por lo tanto incluso en ese titular ya empezaban a confundirnos ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que hoy nos encontramos ante una toma de decisión desde mi punto de vista de las más importantes de cada uno de los mandatos y que en este sentido la oposición también tiene algo que decir compartido o no pero quiero expresar públicamente mi descontento con las formas luego hablaremos del contenido si es cierto y quiero agradecer al director insular su diálogo intenso en las últimas semanas es cierto que hablamos de un documento engorroso difícil amplio extenso como queramos definirlo en el que estoy convencido que ninguno de los consejeros que hoy está en este salón de pleno conoce al 100% el propio documento ni siquiera del gobierno ¿por qué? porque seguro están mucho más concentrados en cada una de sus áreas y por lo tanto despistas el resto del contenido por lo tanto espero y deseo que lo hablado en la junta de portavoces se cumpla y que en el futuro podamos participar de forma mucho más activa con mucho más tiempo y con mayor participación hablamos de un presupuesto de esta administración de 648 millones de euros aproximadamente y de un presupuesto consolidado de 794,6 millones de euros en el cual se puede reflejar el número de empresas excesivo que tiene esta administración pero yo no voy a entrar en ese debate tan solo quiero poner sobre la mesa nuestra oferta pública nuevamente al grupo de gobierno para actuar de forma conjunta en todas aquellas acciones que sean necesarias que nos permitan liberar economías que están destinadas a esos fines y que probablemente el libre mercado y la competencia directa el sector privado pueda llevar a cabo y nosotros poder destinar esas economías que están siendo vinculadas al mismo de otra forma por lo tanto nuestra oferta puesta sobre la mesa en este momento 648 millones de euros que vienen marcados desde nuestro punto de vista gracias al cumplimiento del plan de ajustes el cual se ha celebrado en el pasado mandato y aquí quiero poner énfasis a la importancia de la política que ha llevado el partido popular a nivel nacional es cierto que muchos criticaban esas acciones y esas recomendaciones que en un primer momento se planteaban para determinadas administraciones especialmente en las locales en las cuales parecía que nos encorsetaban nos obligaban y nos guiaban hoy el tiempo da y quita razones hoy el tiempo ha dado la razón que al menos en esta administración necesitábamos ese plan de ajuste y por lo tanto nos ha reconducido y nos ha llevado a tener al menos un presupuesto para el ejercicio 2016 saludable permítame la expresión importante cuantitativa y cualitativamente en el informe económico que se presenta en este documento se destaca la importancia de la economía española dentro de la economía mundial y por ende en la eurozona de los datos que en él se reflejan me gustaría destacar el crecimiento de la economía española en torno al 2,5 2,7% la proyección de la inflación sobre un 0,9 la caída del desempleo en torno a dos puntos de la economía canarias destaca de este informe el crecimiento en torno al 2,8% y una reducción importante en la tasa de desempleo y de la tinerfeña destaca que el desempleo estará por debajo de los números regionales y muchos se preguntarán que por qué esta explicación y por qué destacar estos datos como decía anteriormente yo creo que hoy no sólo aprobamos el documento más importante de cada ejercicio económico hoy se tomará la decisión desde mi punto de vista de la aprobación del documento más importante del presente mandato hoy se decidirá cómo y cuánto participará el cabildo de Tenerife en el desarrollo de la economía tinerfeña de la economía de nuestra isla de la economía de los que aquí vivimos de los tinerfeños en general y sin embargo encontramos aspectos como que en este momento incumplimos los plazos legales exigidos para la aprobación del mismo saben todos que el 15 de octubre es la fecha límite para la aprobación inicial de los presupuestos y esto conlleva a determinados aspectos que no van a participar de forma positiva en el desarrollo de la economía tinerfeña debería estar aprobado en esas fechas y por lo tanto tener la posibilidad que a 1 de enero tengamos aprobado definitivamente este presupuesto saben ustedes la implicación directa que tiene esto en la aprobación del resto de las administraciones locales de los ayuntamientos de nuestra isla tendrá que emitirse de forma obligada una resolución que lleve a prorrogar el presupuesto del ejercicio 2015 con lo cual en los primeros días no sé cuántos dependerá de la publicación en el boletín oficial no tendremos por ejemplo el capítulo 6 en forma activa para poder invertir los ayuntamientos desconocerán hasta este momento cuál va a ser su participación es verdad que se ha reunido a ese órgano que representa a todos los alcaldes y alcaldesas de la isla de Tenerife pero no por ello en tiempo y plazos para poder ejecutar dichos presupuestos en definitiva creo que no se ha tratado el documento como merece como es el más importante del presente mandato pero obviando toda esa situación quiero decirles que este grupo ha trabajado con las herramientas que ha tenido con el tiempo que ha tenido pero con la importancia que merece un documento como tal y en materia de ingresos sonrío porque el director sabe perfectamente que tengo que mencionar la parte del endeudamiento no quiero decir con ello que no sea una estrategia de cada una de las formaciones políticas sino que desde mi punto de vista en el momento en el que nos encontramos y estando por debajo del 75% del endeudamiento etcétera lo que deberíamos de hacer era obviar la posibilidad de un nuevo crédito en el ejercicio 2016 ocurrir como se va a hacer en el área de medio ambiente por ejemplo según explicaban en la comisión al respecto de esos niveles que podamos tener de remanente de tesorería ¿qué quiere decir ello? que tendríamos una financiación al 0% pero ya lo explicábamos en privado en comisión cada uno juega su forma de ver la economía y desde mi punto de vista creo que tendríamos un ahorro importante especialmente en el capítulo 3 para poder destinarlo a otros fines fines y sin hacer ningún tipo de demagogia por ejemplo sociales o de inversión en cuanto a los gastos se refiere lo primero que quiero destacar es que este grupo ha presentado 46 enmiendas por un valor total de unos 4,2 millones de euros y que advertíamos en la pasada comisión y nos decía el secretario que también teníamos que dar cuenta de una presentación de una enmienda en boche y aprovecho el momento señor presidente para así hacerlo que es una apuesta una dotación presupuestaria de 200.000 euros para la mejora de la sala de máquinas de la piscina pública de Puerto de la Cruz advertía el otro día que no nos habíamos hecho de forma escrita porque lo sucedido en ese lugar ocurría a posteriores de los tiempos y me permitía pues poder presentarla en el día de hoy que ya luego veremos si será o no admitida a trámite y por lo tanto votada pero antes de pasar a desarrollar las enmiendas así me gustaría hablar de empleo bueno pues como en esta materia voy a entrar un poco más en profundidad voy a ir concluyendo y dejando pues para la segunda intervención los aspectos tanto de la enmienda como en materia de empleo muchas gracias muchas gracias señor consejero por el grupo socialista sí señor Valbona muchas gracias señor presidente en esta primera intervención haré una una valoración sobre el proyecto de presupuesto que se trae al pleno dejando la parte de de opiniones respecto a algunas de las cosas que se han dicho en en esta primera intervención por parte de los otros de las otras fuerzas políticas para la segunda intervención hay que empezar como como ya se ha dicho pues evidentemente felicitando al equipo humano con su director con su director insular al frente que han hecho posible este documento un documento que es complejo y un documento que además ha tenido que encajar una nueva una nueva distribución de las áreas del cabildo con la creación de nuevas áreas y por lo tanto con la creación de nuevas líneas de acciones de acciones presupuestarias por lo tanto ha sido un ejercicio tremendamente complejo y hay que agradecer y felicitar al equipo humano que ha estado dedicándole más allá de su jornada normal de trabajo para que hoy podamos tener este debate como también se ha dicho y es algo que he insistido y que con lo que siempre he empezado en las ocho ocasiones anteriores en las que he podido llevar el debate del presupuesto perdón siete evidentemente este es el debate más importante es uno de los más importantes que en cualquier tipo de administración tiene lugar a lo largo de un año político es el más importante porque como también se ha dicho y he reiterado en anteriores ocasiones es cuando podemos trasladar al conjunto de la ciudadanía cuáles son las prioridades del equipo de gobierno de este equipo de personas que conformamos este gobierno que tiene como principal tarea y principal misión y principal objetivo alcanzar a través de una detección de los problemas de los tinerfeños y tinerfeñas ponerles soluciones a esos problemas y esos problemas a día de hoy y así se ha venido manifestando desde que hemos entrado de la forma más honda en esta crisis económica tiene dos acentos el primer gran acento que es las políticas de las personas las políticas sociales con una derivada o integral dependiendo de si es consecuente o derivante que es evidentemente las políticas de empleo el entender trabajar en políticas de empleo desoyendo las políticas sociales las políticas de las personas evidentemente no es compatible pero siempre tiene que ser entre las dos políticas de empleo y políticas sociales tienen que prevalecer las políticas sociales las políticas de las personas o lo que es lo mismo todo lo que hagamos tiene que estar pensado en las personas y pensado en su bienestar, no pensando en otros objetivos. Y a partir de ahí ir planteando las soluciones. Por hacer un poco de historia, en estos últimos cuatro años, que han sido los años más duros de la crisis económica, este cabildo se ha empeñado porque esa crisis no tuviese un efecto latente sobre los ciudadanos. Y se ha empeñado en aquello en lo que realmente es competente. Todos sabemos que nuestro Estado es una administración compleja, donde de lo bueno todos somos competentes, pero de los malos nadie quiere ser competente. Y en la época de crisis económica, este cabildo se ha empeñado especialmente por las personas. Ahora que parece que esa faceta de la crisis económica, hay indicadores que dicen que deja de ser el principal motivo, tenemos la crisis social. La crisis social todavía es latente. No hemos acabado con esa crisis social. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar esa disminución de la crisis económica para centrar la atención en resolver esa crisis social. Y en estos últimos cuatro años hemos capeado el temporal, a lo mejor soy bastante subjetivo en la opinión, pero creo que hemos capeado el temporal no olvidándonos de las personas. Y no olvidándonos de las personas significa que en estos cuatro años, frente a otras administraciones que recortaban en atención social, este cabildo no recortó. Este cabildo recortó en todas sus áreas, menos en políticas sociales. En políticas que tenían que, de alguna forma, estar directamente relacionadas con fomentar las prestaciones sanitarias en esta isla. En políticas de educación, en políticas de empleo activa. Se recortó en todo el resto de áreas, en todo el resto de acciones políticas. Pero en las políticas que están directamente relacionadas con las personas, no se recortó. Por lo tanto, si con crisis hemos sido capaces de poner en el centro de nuestra acción política, de nuestra acción diaria, a las personas, ahora que esa crisis económica parece que deja de ser un problema grave, pues evidentemente tenemos que focalizar, y así es como se plantea en este proyecto de presupuesto, focalizar aún mucho más a las personas como centro de nuestra acción. Y para eso, los tinerfeños y tinerfeñas a este cabildo insular de Tenerife siempre lo han mirado con esperanza. Siempre han tenido una mirada distinta. Miran al cabildo de forma distinta como miran a su ayuntamiento, o como miran al gobierno de Canarias, o como miran al gobierno del Estado. Porque saben que este cabildo, por encima de todo, lidera las soluciones de los grandes problemas que tienen los ciudadanos. Tanto en aquello que se pueda entender que son competencias propias, como en aquello que se pueda entender que no son competencias tan propias, o que alguien pueda preguntar por qué el cabildo se mete ahí. Se mete porque es un problema que concierne a los ciudadanos de la isla, y por lo tanto el cabildo seguirá liderando esas líneas de acción para poder solventar el grave problema que tienen los ciudadanos en la isla de Tenerife, que se resume en el concepto de crisis social. Y planteando coherencia, no solo entre el discurso, sino entre los hechos. Y esa coherencia de discurso y hechos, pues evidentemente, su vehículo transmisor son los presupuestos y el proyecto de presupuesto que presentamos hoy al pleno de esta corporación. Es un presupuesto que es ligeramente superior al del ejercicio 2009, pero con un escenario totalmente distinto. En el ejercicio 2009, este cabildo estaba caracterizado por tener un volumen de endeudamiento importante, de en torno al 110%. Endeudamiento que había que pagar. Por lo tanto, se destinaba una buena parte del presupuesto a pagar ese endeudamiento. A lo que había que sumarle, pues evidentemente en el año 2009, una importante bajada de los ingresos de esta corporación. Por lo tanto, el margen de maniobra era bastante poco para poder hacer políticas de personas. Por lo tanto, comparativamente, el presupuesto del 2016 comparado con el presupuesto del 2009 es mucho más social que en aquel entonces. Por esas variables. Porque en aquel momento había un importante monto económico que había que destinarse a pagar deudas y que venía minorado por una disminución de los ingresos. Se presenta, por lo tanto, un presupuesto que tiene a las personas en su centro, como he insistido hasta el momento. A las personas en su centro, en dos acciones políticas. Las políticas sociales, que van directamente enfocadas a las personas, y las políticas de empleo, que con la creación y el mantenimiento de empleo, ahí donde el cabildo tiene sus competencias, y socorriendo en algunas ocasiones a otras administraciones públicas, pues evidentemente al final tienen su efecto en las personas. Desde el punto de vista de políticas sociales, pues enfatizar en ese incremento de 14% con más de 146 millones de euros en lo que es estrictamente social. Con el papel relevante que siempre juega en esta corporación, el IAS, que comparándolo con el presupuesto del año 2009, tenía un presupuesto de en torno a 108 millones de euros y en el próximo ejercicio de 2016, tiene un presupuesto de 125 millones de euros. Es un presupuesto que ha venido creciendo año tras año en los peores años de esta crisis desde el pasado ejercicio de 2011. Y además, con unos objetivos básicos en políticas sociales. Objetivos básicos en las políticas sociales, donde mejorando la eficiencia en la prestación de los servicios, que significa reducir costes por un lado y aumentar las prestaciones y beneficiarios por otro. Priorizando absolutamente las políticas en materia de dependencia para la población más vulnerable, como son la población de mayores y la población de discapacitados. Priorizando las políticas en igualdad de género, priorizando la política en menores, para estos sectores se destina a más de 114 millones de euros. Es un presupuesto que, como dije antes, sigue avanzando de forma reiterada desde el pasado 2011. Y avanzando de forma proporcional en mayor cuantía que lo hizo en estos últimos ejercicios. Quiero también resaltar un elemento que, como docente, para mí es especialmente significativo en este área, en este cabildo en políticas sociales, que es la educación. Es algo en lo que siempre se ha cuestionado el por qué el cabildo se mete en educación. Y es algo en lo que el cabildo siempre tiene claro que nos tenemos que meter en políticas educativas. Tenemos que generar ventajas competitivas, como dice de forma reiterada el presidente, a la población menor, a aquellos que actualmente se están formando, para que cuando estén en edad de incorporarse al mercado de trabajo, puedan tener una ventaja competitiva, comparativa y diferenciada. Y para eso hay un incremento del 68,8%, con 11 programas de becas y ayudas de los más variopintos, con programas de inmersión lingüística. Por lo tanto, es un proyecto que no desentiende al empleo, no desentiende a las inversiones, que ya se ha hablado reiteradamente aquí, pero que sobre todo pone el foco en las personas. Por lo tanto, es un proyecto, desde nuestro punto de vista, al que se le puede poner calificativo de eficiencia. Aquí se ha mencionado que somos capaces, con ahorro bruto general, 130 millones de euros, que pagamos menos deudas que nunca, en torno al 5%. Es un proyecto con coherencia y, por lo tanto, realista en los objetivos que se marca y es un proyecto que tiene un claro compromiso con la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por el Grupo de Coalición Canaria. ¿Se aporta a vos? Sí, buenos días a todos y a todas. Se ha dicho mucho ya, porque, bueno, ser la última en intervenir hace que tenga uno que ir eliminando cosas para no repetir y aprovechar los minutos para aportar elementos nuevos al debate. Pero, desde luego, hay cuestiones que sí que merecen ser repetidas. Aquí ya se ha dicho, estamos hablando de un presupuesto realista, de un presupuesto que responde a las condiciones de contorno económicas que no las dicta la COE y que, desde luego, son las que fijan los recursos económicos con los que cuenta una administración pública, cumpliendo el endeudamiento, bajando el endeudamiento y colocándonos muy por debajo del tope establecido por ley que muchas administraciones están superando ampliamente. Por tanto, es un presupuesto que responde a nuestras obligaciones legales, responde a nuestros deberes de endeudamiento y responde a nuestras preocupaciones por los problemas que tiene planteada la ciudadanía. ¿Este es el presupuesto ideal, único, que nos gustaría plantear? Pues, desde luego, que no. Nos encantaría no contar con 648 millones, nos encantaría contar con 1.000 o con 1.200 para poder atender muchísimo mejor las necesidades de la ciudadanía. Pero tenemos los recursos que tenemos y como una buena madre de familia, diría, porque es a las madres a las que normalmente toca la administración, todo lo que necesitan mis hijos e hijas es necesario, pero el dinero que entra en casa es el dinero que entra en casa. Y con ese dinero, nosotros dibujamos en este presupuesto cuáles son nuestras prioridades, nuestras voluntades, aunque no atender algunas cuestiones o no atenderlas con más recursos, no suponga, pues, desde luego, un disgusto y una tristeza. Pero siempre con la esperanza de que la situación económica pueda mejorar y que en próximos años podamos reforzar esas partidas y esos capítulos que entendemos totalmente necesarios. asistimos a un presupuesto que encuentra como primer área en cuanto a recursos, en cuanto a atención, al área de atención social. Y nosotros no entendemos la atención social solo como los recursos que prestan servicios asistenciales, solo como las casas de acogida, las residencias, los centros de día, los centros ocupacionales, la ayuda a domicilio. Nosotros entendemos la acción social como todo aquello que promociona y previene que las personas necesiten de esas casas de acogida, de esas residencias y de esos centros ocupacionales. Y como lo entendemos así, tenemos que hacer una suma mucho más amplia de la que otros hacen y decir que a los 125 millones de euros del IAS hay que añadir mucho dinero derivado de políticas de apoyo al deporte base, a la cantera, a los menores, a los juegos cabildos, a la prevención, al plan de bibliotecas, a la multitud de becas establecidas, a la cultura y, por supuesto, al empleo. Y si sumamos todo eso, el porcentaje que dedica este cabildo a las políticas de acción social y promoción de las personas supera el 50% de los números que hoy presentamos. Porque, desde luego, nuestra idea no es poner todo el dinero en el servicio asistencial y no ponerlo en prevenir y en ayudar a que las personas no lleguen a los servicios asistenciales. Porque nosotros tenemos que distribuir nuestros recursos para que una buena parte de ellos vayan para que las personas puedan ser autosuficientes, independientes y libres y no necesiten de la administración pública para nada. La apuesta que ha hecho este cabildo en materia de empleo sin tener competencias no es comparable a ningún otro cabildo, a ninguna otra administración de su nivel. A través de planes, de convenios de empleo o de programas como barrios por el empleo, este cabildo se ha convertido en un referente y en un ejemplo de lo que una administración sin competencias puede hacer para mejorar la situación de la ciudadanía. He visto la enmienda a la totalidad de los que hemos visto las enmiendas del Grupo Popular. Quisiera hacer algunos comentarios respecto a cuestiones que ustedes plantean que probablemente surgen del desconocimiento del trabajo de algunas de las áreas del cabildo. Y de manera muy rápida voy a hacer un repaso por algunas de ellas que me gustaría tomar en consideración. Decir que coincido con ustedes plenamente en que este es el documento más importante que se aprueba a lo largo del año es nuestra hoja de ruta, es nuestra hoja de deberes y es lo que vamos a hacer y el dinero que vamos a tener para trabajar durante todo el ejercicio. Pero igual de importante que es este documento y esta hoja de ruta que nos damos a partir de hoy son las enmiendas y las propuestas de los grupos de la oposición porque eso también refleja de alguna manera las ganas de colaborar, de contribuir, de aportar o de sumar. En este caso, probablemente, por ser el primer año, no contamos con enmiendas que poder negociar, que poder incorporar, si es una enmienda a la totalidad, no sé si en próximos ejercicios el planteamiento será diferente, pero plantear una enmienda a la totalidad también habla de la oposición. El proyecto de presupuesto habla de quienes vamos a trabajar y a currar con estos mimbres y el proyecto y el proyecto de enmienda a la totalidad habla también del planteamiento de la oposición, pero habla sobre todo su enmienda a un planteamiento de discurso programático porque si yo tuviera un proyecto alternativo de presupuesto y viera cómo distribuirían ustedes los 648 millones o incluso algo más, si ustedes decidieran no bajar endeudamiento, no responder a la deuda, pues entonces a lo mejor podría tener otro tipo de debate, pero como su enmienda a la totalidad habla de muchas cosas que hay que hacer, pero no dice cómo ni cómo distribuye los recursos económicos con los que cuenta el Cabildo, tengo que acudir a ese discurso programático que ya conocemos de las distintas campañas electorales y que se recoge nuevamente ahí. Y ojo, que es normal su filosofía y su planteamiento y es absolutamente respetable. Mire, nosotros hablamos con COE, hablamos con pequeños y medianos comercios, hablamos con todas las ONGs de la isla, tenemos una oficina del voluntariado, trabajamos en materia de solidaridad, tenemos un nivel de colaboración y concertación de servicios con entidades, con organizaciones no gubernamentales enormes en todos los sectores. Por tanto, este presupuesto es fruto de escuchar a todos y a todas ellas con los que trabajamos a diario. La mayoría de los proyectos que en Acción Social se desarrollan, se desarrollan con ellos, se les plantean y se les expresan aquí en el Consejo Insular, en todas las reuniones, en todos los sitios a los que vienen. Y muchos de nuestros proyectos estrellas están protagonizados y ejecutados por ellos y por ellas, por esa ciudadanía organizada que trabaja codo a codo con el Cabildo de Tenerife en muchísimos aspectos. Ni estamos lejos de la ciudadanía, ni no trabajamos con ellos, ni no les escuchamos. Un altísimo porcentaje de nuestras propuestas están habladas, negociadas y en ocasiones incluso son demandas y peticiones de esas mismas organizaciones civiles. En el caso, usted habla de agricultura y habla como si nosotros hubiéramos abandonado un sector que ha sido uno de los sectores estrella históricamente de este Cabildo, algo que poca gente discute. La apuesta del Cabildo por el sector primario en ocasiones ha sido hasta criticada y censurada en nuestra pelea por apoyar sectores que eran deficitarios, hacerlos crecer, distribuir, comercializar. Aquí se nos ha pedido mil veces que salgamos de sitios y dejemos a ese sector que se las entienda. Nosotros hemos trabajado mucho y vamos a seguir trabajando por el sector primario. Programas como Agrojoven que solo este Cabildo tiene y ustedes ya tienen responsabilidades de gobierno en otros Cabildos, a lo mejor lo puede sugerir, Agrojoven, está dedicado precisamente a lo que me plantea de las nuevas generaciones y de su vinculación con el territorio y como decía antes, probablemente no hay tiempo de conocerlo todo y cuando lo conozca lo valorará adecuadamente. La labor para la distribución, la comercialización, el apoyo a los mercadillos, intentar en el trabajo con el sector turístico que nuestros productos estén en todos sitios, desde luego es un trabajo que ha sido incesante por parte del consejero actual y los consejeros anteriores. Cuando hablamos de aprovechar la oportunidad de rehabilitar zonas urbanas para el bienestar comunitario, cuando hablamos del sector de la construcción tan castigado, usted tiene que recordar la importante inversión que este cabildo ha hecho y vuelve a hacer en rehabilitación de espacios turísticos que también son para el disfrute de la ciudadanía de la isla, pero además también tiene que recordar la apuesta por Tenerife y el mar y lo que eso significa para muchos, muchos, miles de tinerfeños y tinerfeñas. Nuestra apuesta por la reforestación y por el medio ambiente sigue desde luego vigente. Es verdad que en los últimos años presupuestariamente quizás no hemos tenido las mismas capacidades porque hemos priorizado la atención social, pero desde luego jamás se ha abandonado y vamos a mantenernos ahí. Respecto a las renovables, mire, para más de 14.000 hogares en este momento genera el ITER. El ITER es una empresa referente en todo el sector y desde luego hablar del ITER aquí nos llevaría mucho tiempo, pero 25 años de inversiones y 9 millones en el presupuesto, eso tampoco lo va a encontrar usted en el presupuesto de Cabildos donde ustedes gobiernan. Gracias, señora consejera. Por el Grupo de Gobierno de la Editorial Insular no desea intervenir. Pasamos, por tanto, al segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el representante de Podemos. Perdón, un segundo. Cinco minutos. Si el Grupo de Podemos gobernara esta isla y yo creo que esa fecha se va acercando más deprisa incluso de lo que algunos pensábamos, pues posiblemente se revertiría la situación por la que Tenerife arrastra un retraso de más de 20 años en el impulso a las reservas marinas y a otras figuras de protección como las zonas de repoblación marina. Llevamos en un punto posterior del día una propuesta interesante. Perdón, hemos aprobado una propuesta por supuesto con nuestro voto a favor interesante, pero la pesca exige conservar el mar y dicen las personas que están vinculadas a este asunto y que conocen este asunto que la actitud de retraso histórico en este asunto tiene que ver con un pliegue a los intereses a lo mejor del sector deportivo en el mar. Lejos de conciliar ambas actividades. Mire, recientemente ustedes y me refiero ahora a los responsables del área de movilidad y áreas anexas y a la propia presidencia del Cabildo se han subido a la guagua. Se han subido a la guagua además en sentido literal, ¿no? Pero no terminan ustedes de bajarse del tren y vaya tren en el que estaban subidos y siguen subidos, ¿no? Se siguen consignando 0,9 millones de euros para los proyectos de trenes del norte y del sur en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que no presentamos enmiendas parciales pero si lo quieren tomar como tal renegocien con el Estado ojalá que con un gobierno diferente pronto una mejora una reorientación de esa ayuda para el sistema público insular de guaguas porque lo cierto es que la financiación acumulada por el Estado desde el año 2009 al que se refería anteriormente el portavoz del grupo socialista, ¿no? Para el tema de los trenes pues se acerca a los 24 millones de euros en el mismo periodo en el que miles de personas han vivido la situación económica y social más angustiosa de los últimos 50 años pues se ha mantenido una apuesta que nosotros seguimos pensando que es absurda, ¿no? Por cierto, si lo dividimos entre los años transcurridos del 2009 y tal y el presente es prácticamente la misma cifra que siguen destinando ustedes a políticas concretas de activación del empleo por más que las competencias hay, aunque eso es discutible pues no sean no sean tal pero es que el problema del paro y esto es un problema desde luego no sólo atribuible al Cabildo de Tenerife sino es un mal endémico de la administración en su conjunto del Estado español es el déficit histórico crónico de bienestar social y de servicios sociales suficientes. Si tuviéramos en España y en Canarias un porcentaje mucho mayor de la población y sobre todo de la población femenina empleada en los servicios públicos relacionados con el bienestar colectivo en la educación y la sanidad pero sobre todo el mayor déficit en los servicios sociales resolveríamos muchos problemas si en España en lugar de una persona adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar tuviéramos una de cada cuatro como sucede en Suecia por ejemplo se crearían seis millones de puestos de trabajo se acabaría el paro en el estado español y en Canarias donde partimos de datos aún peores en desempleo y en retraso en los servicios sociales de calidad la creación equivalente de empleo sería de trescientos mil esto es una apuesta evidentemente tan utópica como pudo ser utópico a principios del siglo XX al siglo anterior imaginarse que un día estarían todas las niñas y los niños de Canarias escolarizados pero o se tiene una brújula y un norte estratégico hacia el que avanzar o no se avanza o se avanza peor todavía en la dirección errónea como se sigue avanzando desde nuestro punto de vista en la dirección errónea en otros aspectos miren en el ámbito por ejemplo de la de la posibilidades de una fiscalidad progresiva más justa y desde luego más verde que no es competencia del cabildo pero que el cabildo puede y tiene mucho que hacer en instar a los responsables a activarlo porque no solamente como se ha tenido que hacer o se ha hecho en los últimos años se puede afrontar la situación por la vía de la reducción del gasto público también hay que aumentar los ingresos y esa es una vía una oportunidad fantástica no entendemos la hostilidad con que acogen los grupos que componen el gobierno del cabildo y seguramente el otro grupo de la oposición a una propuesta tan razonable que se aplica en un montón de países europeos y en otros países del mundo como la de una ecotasa turística cuyo ingreso se podría redistribuir entre los siete cabildos insulares en lugar de estarnos peleando por el ICTE famoso para un programa ambicioso de restauración ambiental con partida finalista para mejorar tanto efectivamente el ámbito los ámbitos turísticos del que nos beneficiaríamos las personas que vivimos en el territorio amén de otras posibles tasas por la calidad del aire en materia de movilidad sostenible o en materia de tal miren y ya efectivamente para concluir esta segunda intervención y para evitar que esto sea una suma de monólogos y por lo menos que haya un cierto diálogo señora Valido dice el tópico que hay verdades hay mentiras y luego están las estadísticas ¿no? ustedes y no usted solo sino la propia presentación ha agrupado los presupuestos del cabildo de manera que lo sitúa hasta un poquito más de la mitad el gasto en materia en materia social ¿no? incorporándole ahí en efecto un montón de otras cosas miren lo cierto termino ya esta es la idea final de esta segunda intervención lo cierto es que el IAS que aunque tiene efectivamente un aumento ¿no? en sus presupuestos ni siquiera alcanza el aumento de los presupuestos se queda unas décimas por debajo al aumento que recibe el conjunto de los presupuestos del cabildo miren en medio de la situación de mayor crisis económica y social lo que habría que hacer es destinar muchos más recursos en la última intervención haré una una sugerencia de donde se podía haber detraído esos recursos en efecto muchas gracias señor Cosero por el grupo popular muchas gracias nuevamente decía en mi primera intervención que antes de pasar a tratar las enmiendas que hemos presentado quería hablar un poco de de empleo y en este presupuesto en la redacción de su memoria pues echamos en falta el número determinado de empleos que vamos a perseguir o que vamos a intentar conseguir en el ejercicio siguiente creo que es sustancial que la cantidad de inversión y no hablo de capítulo 6 única y exclusivamente que se va a llevar a cabo en el próximo ejercicio persiguiendo este fin debería al menos marcar una senda en esos términos y hablaba ya hace bastante tiempo que yo hablando de ellos de sectores determinados especialmente en nuestra isla que piden a grito un apoyo determinado para la formación de personal para tener una mano de obra cualificada y me refiero por ejemplo al sector de la reparación naval a ese sector que cuando mostraba mi apoyo público incondicional en campaña el presidente lo definía como del siglo XIX a ese sector que hoy en día dice que si hacemos una apuesta firme y hacemos una apuesta desde las administraciones para formarlos para formar a esa mano de obra que necesita ser reconducida y que viene de sectores como por ejemplo de la construcción en el ejercicio 2017 podríamos tener una primera incorporación determinada con un número específico que ronda los 400 personas con lo cual en esa línea creo que existen las posibilidades de que marquemos una senda determinada numérica en el que se vaya trabajando a esos objetivos que pueden ser o no alcanzables pero que nos marca una senda de cara al futuro y en esta línea presentamos una enmienda presentamos una enmienda en apoyo al sector de la reparación naval para la creación de nuevos puestos de trabajo bien tras esas negociaciones que vuelvo a agradecer al director insular pues hemos visto que ya existe una vinculación directa presupuestaria para lo mismo con lo cual celebro públicamente que el sector haya vuelto al siglo presente y haya dejado el siglo XIX para convertirse en un sector de este del XXI en el que nos va a ayudar sinceramente a desarrollar la economía de nuestra isla y ahora si profundizo un poco más en lo que son un poco más profundizo en las enmiendas que no he hablado de ellas y no voy a enumerarlas una a una pero si en determinados bloques y en materia de vivienda encontramos en el propio presupuesto un millón de euros para subvenciones no está de todo claro cuál es el fin o cuál es la forma si el fin pero no la forma con los distintos ayuntamientos para la rehabilitación de vivienda nosotros entendemos que ese millón de euros que viene a cubrir o a cubrir las espaldas al gobierno de Canarias debería de ir orientado a lo que sí tenemos competencias en esta administración que es el patrimonio histórico ya sea de carácter arquitectónico o etnográfico y por lo tanto nuestra propuesta es que se mantengan 380.000 euros en dicha partida y que luego destinemos 200.000 a la rehabilitación de inmuebles con valor patrimonial y 420 a subvenciones a la mejora del patrimonio arquitectónico siguiendo en la línea del patrimonio y en la senda que hemos marcado durante los distintos plenos en los cuales hemos hablado de distintas propuestas en mociones proponemos también una subvención a los ayuntamientos para la redacción de planes especiales del patrimonio y la rehabilitación de determinadas infraestructuras como puede ser el colegio San Agustín en el municipio de Los Ralejos o alguna otra rehabilitación como el parque Viericlavijo en Santa Cruz de Tenerife o la rehabilitación de la casa Amaro Pargo en el municipio del Rosario en esta línea de enmiendas y destacando las más importantes me gustaría también hablar de movilidad y en movilidad también hemos hecho algunas propuestas que luego en la enmienda pues van a estar recogidas como puede ser ese acuerdo para la subvención al transporte de estudiantes no universitarios una dotación específica ya que también ha sido un acuerdo de este pleno por unanimidad y que entendíamos no aparecía reflejado en dicho presupuesto de igual forma también y para equiparar las oportunidades tanto de los vecinos de los ciudadanos del norte como los del sur y atendiendo a los atascos producidos no solo en la TF5 sino en la TF1 hablábamos de esas ayudas al transporte o a esa reducción en la tarifa para los vecinos los ciudadanos de la otra parte de la isla a los cuales no se había atendido en un primer momento que son los del sur en materia de carretera que es donde vemos hay una amplia inversión hablábamos de redacciones específicas de determinados proyectos como puede ser para el tercer carril de la TF1 la mejora del cruce en la TF1 también de Guargacho perdón Chafira o la redacción de determinados proyectos como para el acondicionamiento de la carretera de San Marcos en Ico de los Vinos actuación integral en la carretera de Buenavista a Los Hilos el proyecto del túnel de la Betita en Santiago del Teide o termino con esta parte determinadas infraestructuras que veíamos y hemos corregido por eso la importancia del diálogo que en determinadas ocasiones o nosotros habíamos enumerado la TF con un número distinto o aparecía mal enumerada en el propio presupuesto y que hemos corregido como son las rotondas en Tacoronte o la repavimentación de la TF335 que aparecía como 555 en la última intervención fijaremos posición y terminaré con la parte de enmiendas al menos las más importantes muchas gracias muchas gracias señor consejero por el grupo socialista otro de los matices que quisiera destacar en lo que es el presupuesto de este cabildo es aquello directamente relacionado con la política sobre el territorio que está entroncado con acciones sostenibles política del territorio que pivota sobre distintas áreas pero que en este breve espacio centraré sobre el área de planificación ordenación del territorio y sobre el área de medio ambiente propiamente dicho desde el punto de vista de planificación todo el mundo es conocedor de que se está afrontando desde este cabildo una modificación ambiciosa del PIOT redirigiendo el rumbo de lo que tiene que ser una modificación del PIOT aquí ya se hizo una exposición creo recordar que fue en comisión plenaria donde se introducen conceptos el tema de corredores verdes el tema de poder mejorar la gestión de nuestros espacios naturales en definitiva en hacer un PIOT que se sustente más en un respeto y una protección del territorio teniendo presente que los tiempos en las ordenaciones territoriales en estos próximos años son otros distintos a décadas pasadas desde el punto de vista del medio ambiente evidentemente en los presupuestos existen acciones recogidas para ir de la mano perdón primeramente antes de eso en medio ambiente a partir del 1 de enero y aquí también quiero agradecer a la directora de recursos humanos se crea una unidad específica de desarrollo de acciones sostenibles una unidad que hasta el momento no existía en el propio Cabildo Insular de Tenerife para fomentar lo que dice su propio nombre fomentar un conjunto de acciones que vayan en la mejora de nuestra acción política subrayada por una sostenibilidad ambiental para eso tenemos que caminar de la mano de turismo y así se va a caminar de forma conjunta turismo y medio ambiente para mejorar el uso turístico que se hace de nuestros entornos naturales donde la recuperación de senderos la recuperación de caminos reales de la mano de patrimonio va a tener un protagonismo esencial existen partidas destinadas a recuperar los trabajos de recuperación forestal que están ligados a la recuperación de suelos contaminados que actualmente tenemos en la isla de Tenerife existen partidas destinadas y una clara dirección de potenciar lo que es el respeto a nuestra biodiversidad mejorando las dotaciones que actualmente tiene la unidad de biodiversidad con incorporación de efectivos dentro de la propia unidad y todo eso es subrayado por una mejora de la educación ambiental porque tenemos presente en este cabildo de que para mejorar el uso eficiente de nuestros recursos el uso eficiente de nuestros entornos naturales tenemos que insistir lo más que podamos en lo que es la educación en esta población para que aprenda a valorar lo que tiende y aprenda a valorar un uso sostenible del mismo desde el punto de vista de sostenibilidad propiamente dicho poco más que decir a la línea que se está caminando en la línea de la acción en tratamiento de residuos que se resume en una palabra cambiar el concepto de tratamiento de residuos por el tratamiento de materias primas que tengan un retorno en nuestro entorno y que por lo tanto esté directamente ligado a lo que son los principios de economía circular y eso también ligado a que por primera vez en este cabildo existe un plan se va a diseñar un plan de rehabilitación de vivienda que era algo que el partido popular también reclamaba en campaña electoral por lo tanto no entendemos esa enmienda donde quiere reducir un millón de euros en política de rehabilitación de vivienda cuando está directamente dirigido a algo que es vital para esta corporación y también echo de menos a una enmienda de acción social que vaya directamente dirigida a las personas por parte del grupo popular no hay ni una sola enmienda de las 42 47 que han presentado que vaya dirigida a mejorar los presupuestos del área de acción social y se echa de menos por lo menos este grupo la echa de menos respecto a la metodología de elaboración del presupuesto coincido que al igual hay que darle una vuelta más yo he estado en tareas de oposición y sé lo complejo que es hacer una enmienda a la totalidad en el tiempo que se tiende incluso también hemos hecho enmiendas parciales y sé lo complejo que es hacer enmiendas parciales por lo tanto igual hay que darle una vuelta a la metodología pero los tiempos son los que son y tampoco creo yo señor Domínguez que el Ayuntamiento de los Ralejos sea el espejo donde nos tengamos que mirar en la metodología que se aplica en ese ayuntamiento para la elaboración de los presupuestos y su debate con los grupos de la oposición no creo que esa sea la metodología por lo tanto espero que si aquí implementamos alguna metodología que nos permita conciliar los tiempos eso se pueda trasladar no solo al Ayuntamiento de los Ralejos sino al resto de administraciones locales por lo tanto y respecto a lo que antes señalaba los planes de ajuste el plan de ajuste es algo que este cabildo tenía planteado hacer establecerse la ley estatal o no como siempre ha hecho esto cabildo ahora bien es cierto hechos los planes de ajuste lo que hemos hinchado en falta son los beneficios por parte del Estado del cumplimiento de estos planes de ajuste muchas gracias señor consejero por el grupo de coalición canaria si bueno para aclarar una duda que parece que hay respecto al crecimiento en el área social de los 125 millones de euros que gestionará el IAS 83 millones son los que pone este cabildo el resto es cofinanciación de la comunidad autónoma tanto en las plazas de dependientes como en las plazas de atención a mujeres víctimas de violencia hay una cofinanciación del 50% nosotros podemos crecer en nuestros presupuestos en lo que ponemos nosotros en lo que ponen los demás en nuestro presupuesto de 83 millones de euros hay un crecimiento de más de 9 millones eso es más del 10% de crecimiento en cuanto a la apuesta y a la financiación que este cabildo hace y que este cabildo pone por eso hablo del 10% por eso hablamos de más del doble de lo que sube el presupuesto en global de lo que sube muchísimas áreas de este cabildo la apuesta nuestra la que nosotros podemos hacer al gobierno corresponde incrementar las partidas que abona y le aseguro que en esa pelea vamos a estar para que también crezcan y entonces ya no serán 125 ojalá lleguen a ser muchos más pero cuando hablamos del 10% es una cifra absolutamente real y hace alusión a las cifras que ponemos nosotros y quería explicarlo así como con mucha claridad para no seguir bailándonos los porcentajes y que parezca que se falta a la realidad nada más lejos de nuestra intención mire para mí las becas son políticas sociales y además cuando hablamos de ayudas a estudiantes que no tienen medios o cuando hablamos de formación lingüística para que las personas puedan tener otras oportunidades de ser independientes y libres o cuando hablamos de becas para alumnos con necesidades especiales eso es política social cuando hablamos de empleo y hablamos de 200.000 euros para mujeres especialmente vulnerables eso es política social cuando hablamos de barrios por el empleo en algunos de los barrios con peor situación de esta isla trabajando para generar espacios en los que puedan realizarse profesionalmente eso es política social y toda esa política social que incluye como dije antes muchas acciones en la promoción deportiva que inculquen hábitos de vida saludable y que ayuden a que las nuevas generaciones también tengan otros comportamientos con el entorno y con su y una mejora en su relación con su propia persona eso es también para nosotros política social y todo eso supera ampliamente el 50% del presupuesto de este cabello es una cuestión de concepción para ustedes la cuestión social es solo la parte asistencial para nosotros es mucho más y para nosotros es muy importante evitar que la gente necesite de lo asistencial en cualquier caso esas políticas de rescate a los ciudadanos de la que ustedes hablan no se han incorporado al presupuesto del cabildo Gran Canaria desde luego yo no las he visto si esa es su apuesta el asistencialismo el repartir las ayudas ahí a ustedes es su filosofía pero tampoco allí donde han hecho un presupuesto yo no las he encontrado no digo que que se enmienda el presupuesto y aparezcan en los próximos días oye a lo mejor resulta que cambia pero esa política de rescate ciudadano que ustedes aquí han enarbolado tanto allí donde contribuyen de manera importante a aprobar el presupuesto desde luego no se han recogido quería decirle respecto al tema de las reservas marinas que ese ha sido un caballo de batalla importante este cabildo pero también le tengo que decir que ahí el ministerio tiene mucho que decir porque el problema de las reservas marinas es fundamentalmente la vigilancia después de esas reservas marinas y eso ni es competencia ni está en nuestras manos y por mucho que peleemos y de eso le podrá hablar mucho más el consejero no voy a profundizar por mucho que peleemos ahí la verdad no hemos conseguido avanzar pero es una preocupación se han hecho gestiones se han mantenido reuniones y yo le invito a que con el consejero pueda hablar de ese asunto que tanto le preocupa igual que a nosotros en el caso de a mí me gustaría que pudiéramos dar carpetazo al pasado en algunos temas yo le vengo yendo desde su toma de posición aludir al expresidente y con Stephen Hawking tampoco sé muy bien qué le pasa que es que pocos discursos no me lo recuerda usted sinceramente yo no veo ni la oportunidad ni la necesidad ni la rentabilidad de ese discurso y yo a mí me gustaría que evitáramos en la medida de lo posible alusiones a personas que ni siquiera están aquí para defenderse y para mantener un debate con usted no sé cuál es el problema que usted o su familia ha podido tener con él pero desde luego le aseguro que yo no estoy aquí para defender como ha dicho usted esa alargada figura de un no es el debate de hoy muchas gracias muchas gracias gracias me ha pedido el turno de palabra el consejero no escrito interviene en el último turno para explicar su voto muchas gracias por la oportunidad de poder hablar la verdad que hace mucho tiempo que no hablo en este pleno y y esto supone que esté un poco nervioso yo en el poco tiempo que he tenido para poder ver y evaluar el presupuesto que se va a presentar para el próximo ejercicio lo único que que he hecho en falta viendo el estado en el que está la red de saneamiento de la isla que sólo se dediquen 14 millones del presupuesto a lo que es esa infraestructura que para para bueno iba a decir para mi grupo pero ya no puedo decir para mi grupo o sea que para el ciudadano creo que de evitar todos sabemos cómo está bueno la esta red y por tanto he hecho en falta eso más me preocupa también no sólo hablar de cifras y y de partidas presupuestarias sino también el hecho de que todas estas inversiones el ciudadano pueda verse como si se pudiese ver reflejado en las actuaciones es decir que el ciudadano vea efectivamente que ese dinero que se ha destinado por ejemplo a carreteras pues que ha tenido su efecto y que las carreteras pues están bien afaltadas que disponemos por ejemplo de la de la plaza de España finalizada yo no sé cuándo se empezó pero a día de hoy todavía seguimos aportando dinero para la finalización de la plaza de la plaza de la plaza España y sus alrededores y muchísimas más infraestructuras que que en fin hecho de menos que todavía no estén finalizadas de resto facilito los nervios desde luego esto de hablar en público felicito a la corporación por haber cumplido con los objetivos de déficit todos los indicadores económicos con la ley de racionalización y sostenibilidad financiera y por tanto mi voto va a ser favorable les voy a dar una oportunidad este año es el primero voy a ver cómo se haga en el seguimiento de esta inversión y nada más muchas gracias muchas gracias señor consejero por parte del grupo de podemos último turno de intervención los indicadores más moderados los más moderados siguen señalando que hay un tercio de las familias del arquipiélago canario que se encuentran se sitúan por debajo del umbral de la pobreza ese debería ser uno de los nortes fundamentales en la política de cualquier administración hacer todo lo posible y más para paliar ese tipo de situaciones por eso en el escaso tiempo ya que nos queda queremos apuntar cuál podría ser una de las vías para obtener más recursos y reiteramos la primera propuesta que hicimos en el pleno de este cabildo la primera oportunidad que tuvimos de intervenir reiteramos nuestro planteamiento de que se reduzcan las retribuciones de los cargos políticos y de la alta dirección insular en un 25% porque es verdad que ha habido una reducción pequeña al respecto pero ha sido una reducción por imperativo legal porque la nueva norma obligaba a reducir el número máximo de cargos de confianza y también el número máximo de y se han acogido ustedes al máximo posible nosotros estimamos a lo mejor nos podemos haber equivocado en algún euro arriba o abajo pero estimamos que el ahorro económico que eso implicaría que además sería una medida ejemplarizante por lo demás se aproximaría a los 540.000 euros no queremos quitarle ni un euro a bibliotecas ni a políticas de deporte base ni a políticas de prevención con la juventud pero si nos gustaría nos parece muy razonable y no por ninguna lo volvemos a reiterar por ningún afán digamos no sé una especie como de envidia institucional o algo así sino porque la referencia para el tipo de decisión política que tiene que ver con las retribuciones por cierto también planteamos que esa reducción del 25% se aplique a los ingresos de los grupos políticos entre ellos por supuesto el nuestro el de Podemos pero la referencia para ese tipo de decisiones no debería ser tanto lo que ganan otros altos representantes de la administración local que ganan y mucho no los de Podemos pero en general ganan y mucho a veces más algunos incluso más que los del Cabildo sino la situación económica y social mayoritaria de la población que representamos en esta institución y a la que nos debemos una población que como es harto sabido padece los salarios medios más bajos de España y los niveles de desempleo que se cuentan entre los más altos se nos queda corto el tiempo disponible y eso a pesar de la flexibilidad que ha tenido el señor presidente el director insular de Hacienda dispuso de cerca de una hora para exponer una síntesis de esas 2.500 páginas nosotros con la flexibilidad del presidente hemos superado estamos superando ligeramente los 20 minutos obviamente incluso para nuestra enmienda a la totalidad se nos hace corto el tiempo seguiremos trayendo aquí al pleno como venimos haciendo desde el mes de junio muchas propuestas para tratar en la medida que podamos y que podamos persuadirles a ustedes de ir implementando las cosas buenas que creemos para Tenerife porque esa y con eso ya concluyo esa podría ser la síntesis principal del sentido que ha tenido nuestra enmienda a la totalidad mira a nosotros no nos duelen prendas en reconocer las cosas buenas que hace este cabildo y que ha hecho en otro tiempo y desde luego sobre todo uno de sus mayores valores que es el capital humano del personal del cabildo pero como tenemos la convicción de que es posible otro modelo de isla de que hay otra isla mucho más solidaria mucho más sostenible mucho más justa y que es posible y la comparamos con la que tenemos ahora y con la que en buena medida siguen afianzando estos presupuestos ese contraste esa diferencia entre el norte al que aspiramos es el que nos duele más y como decía y expresaba de una manera seguramente mucho más bella el poeta Manuel Alto al Tola Aguirre a nosotros lo que nos mueve es esta idea huyo del mal que me enoja buscando el bien que me falta más que las penas que tengo me duelen las esperanzas muchas gracias señor consejero por el grupo del Partido Popular Muchas gracias quedaba en el segundo turno exponiendo algunas de las enmiendas que hemos presentado y solo voy a hacer referencia a una debido al escaso tiempo que nos queda pero en este sentido y haciendo una valoración de esa revisión del PIOT y teniendo conciencia de la importancia que ello lleva presentábamos dos enmiendas una vinculada a un incremento en el capítulo 1 y otra vinculada al capítulo 2 con una dotación de 55.000 euros para poder dotar alguna infraestructura algún espacio en el que atendiesen directamente a los ciudadanos que quieran ver cuál es el desarrollo del mismo las aportaciones etcétera haciendo una relación directa con lo que pueda ser un plan general municipal como si estuviésemos en esa fase de avance del mismo en el cual necesitábamos ese feedback intercambio de opiniones y esas son las dos propuestas vinculadas a lo que es el área de política territorial que habíamos planteado antes de fijar posición estoy encantado de que cada uno de los plenos se nombre al ayuntamiento de los Ralejos ladran luego cabalgamos no le voy a explicar yo cuál es la forma la metodología ni quién ha sido el primer ayuntamiento de Tenerife que ha aprobado los presupuestos le dejo la tarea para que lo investigue y lo analice lo que sí quiero decirle es que es la primera vez que veo que alguien del gobierno echa en falta una enmienda digo yo porque no la presentó usted y se autoenmendó si considera que sus compañeros han hecho una mala política social es decir a mí me ha llamado muchísimo la atención esa situación pero yo sigo entendiendo que todo aquello vinculado a la inversión al capítulo 6 etcétera etcétera son de las mejores políticas sociales que podemos llevar a cabo ¿por qué? porque por un lado o damos la posibilidad de que se establezcan y se mantengan puestos de trabajos existentes o en segundo lugar podemos dar la posibilidad de que se creen nuevos puestos de trabajo por lo tanto en esa línea es una perspectiva totalmente distinta a la suya de la mía pero sigo manteniendo en que la política social va mucho más allá del concepto simple que ha intentado expresar en su exposición y ya para así fijar posición este grupo va a abstenerse en esta votación no solo por la incorporación de determinadas enmiendas al dictamen final sino porque entendemos y la experiencia que he tenido en otras ocasiones desde la oposición es que el gobierno está conformado por aquellos grupos que la ciudadanía ha entendido que tiene que conformar y por lo tanto en esa línea nosotros si estuviésemos en la línea de presentar un presupuesto quizás lo hubiésemos presentado de otra forma con otros contenidos con otras vinculaciones con otras dotaciones pero en este momento entendemos que es el grupo del gobierno quien tiene que llevar a cabo esa acción yo que he tenido la experiencia incluso de estar en oposición con un gobierno en minoría en ningún momento se me había ocurrido poder obstaculizar que no es nuestro voto en contra lo que les va a obstaculizar pero en ningún momento entiendo que esa es la responsabilidad que debe de tener un responsable político un responsable público por eso nuestro sentido del voto de abstención voy a fijar la posición y decir cuál va a ser nuestro voto no pedir el voto como he entendido durante las tres intervenciones de aquel grupo que está por detrás de nosotros o detrás de nosotros muchas gracias y nuevamente decirle al gobierno a través de la persona del director que vuelvo a agradecer ese diálogo que hemos podido mantener en las últimas en la última semana Muchas gracias señor consejero por el grupo socialista Bien por concluir evidentemente mencionaremos el ayuntamiento de los Ralejos tantas veces que como estivemos necesario y oportuno desde el punto de vista de que cuando usted nos diga a nosotros cómo hay que hacer algunas cosas hágaselo usted mirar si se ha dado cuenta en la primera intervención nada más que ha hablado de la parte social de este proyecto de presupuesto porque es de la que nos sentimos más profundamente orgullosos por lo tanto yo no lo veo ningún tipo de problema y tampoco necesidad de tener que enmendarlo como dijo antes la portavoz de coalición canaria si pudiésemos tener más millones ojalá pero estarían destinados seguramente a políticas sociales pero lo que echo de menos es la preocupación que es precisamente el caballo en el que ustedes cabalgan un caballo con unas alforjas llenas de sobres que nada más que están buscando tener unas carreteras cada vez mejor asfaltadas dejando a un lado a las personas que no tienen ni tan siquiera para poder para poder mirar un caballo ni tan siquiera de lejos nosotros no nos preocupamos de esa otra parte por lo tanto este proyecto de presupuesto y termino con esto es un proyecto como dije antes eficiente coherente comprometido con los ciudadanos y que sobre todo promulga e intenta dirigirnos hacia una cohesión territorial entendiendo como cohesión territorial la implicación que tiene que haber entre personas y territorio en armonía y esas son las líneas principales de este proyecto por los cuales que los va a demostrar con esa coherencia en este próximo año que lo que está en el presupuesto son acciones que van a dar respuesta a los ciudadanos de Tenerife podemos estar más o menos conforme con las acciones pero estoy convencido que estamos de acuerdo con el diagnóstico Muchas gracias señor consejero por el grupo de coalición canaria para cerrar el debate Sí Bueno lo primero que quiero hacer es empezar disculpándonos con el señor Zabate porque creo que he hecho un comentario desafortunado personal incluso de carácter familiar del que desde luego no me siento orgullosa le pido disculpas y decir que respecto del tema de Stephen Hawking no se preocupe usted porque no le hemos puesto placas se las sí las hemos puesto en caritas a la cura de Añanza a los recursos de caritas en Añanza ahí sí hemos puesto placas que ha puesto el íter a fondo perdido dicho eso este es el presupuesto que podemos hacer cumpliendo la ley y cumpliendo nuestros compromisos de deuda este es el presupuesto en el que los tres pilares fundamentales para este grupo de gobierno son atendidos de manera prioritaria la acción social que no solo la asistencia social el empleo cuatro millones y medio frente a un millón que pone Cabildo de Gran Canaria un millón para empleo lo digo porque en la enmienda ustedes ponen una política decente de empleo no sé si es muy decente o poco decente pero es más decente que la otra y después desde luego hablar del futuro en términos de realidad no dejar las políticas de inversión en nuestros jóvenes la gente que ahora mismo no tiene posibilidades de empleo porque no tiene formación pendiente de que las cosas cambien y las nuevas generaciones se encuentren en un entorno diferente Tenerife 2030 es la apuesta por el futuro y por muchas personas que hoy se encuentran en una situación de desamparo ante la posibilidad de adquirir un empleo porque no tuvieron la formación adecuada y eso se hace con planes con programas y con dinero con números que aparecen en este presupuesto en un planteamiento que insisto va más allá de las políticas efectistas de hoy y de mañana porque Tenerife 2030 y toda esa inversión solo se podrán medir dentro de algunos años cuando todas las personas beneficiarias puedan decir lo que supuso para ellos la ayuda de este cabildo ojalá tuviéramos más dinero ojalá la coyuntura económica nos permitiera disponer de más recursos porque entonces esas prioridades perfectamente plasmadas en este presupuesto recibirían todavía un mayor esfuerzo por parte del grupo que gobierna el cabildo en este momento a mí no me queda nada más que decir pero si es verdad que con los tiempos que tenemos no da tiempo a entrar en profundidad en muchas políticas concretas de muchas áreas y de muchos compañeros que están haciendo una labor excepcional y que quizás de manera injusta no haya podido defender porque los minutos son los que son y no llego gracias muchas gracias señora consejera concluido el debate y antes de proceder a la votación voy a hacer un receso y me disculpo porque me tengo que ausentar para una firma en presidencia del gobierno que estaba prevista que era a las 12 se ha retrasado con todos los presidentes de cabildo y me está esperando el presidente del gobierno y el resto de presidentes entonces si les parece antes de dar el paso a la votación en última intervención del director insular hacemos una recesación un receso pero serán 15 minutos aproximadamente para que pueda ir a presidencia del gobierno proceder a la firma y volver otra vez al pleno ¿de acuerdo? gracias palabra para que cierre el debate del director insular para que aclare algunas cuestiones entiendo que se han producido en el debate más en el orden técnico y que explique el proceso de presentación de votación en principio hay una una enmienda a la totalidad que presenta el grupo Podemos que hay que votar en primer lugar después el conjunto de enmiendas parciales donde hay tres grupos unas que se presentan que tienen carácter técnico para adecuar el proyecto al informe de la intervención teniendo en cuenta sus observaciones una enmienda que ha presentado el grupo de Podemos parcial unas enmiendas del Partido Popular que han sido corregidas para poder de esa manera acordar su inclusión que tienen en principio el visto bueno de la dirección insular del grupo de gobierno y después votar el dictamen Muchas gracias presidente brevemente simplemente para agradecer las referencias de los distintos grupos a los funcionarios y funcionarias en el proceso de elaboración del presupuesto que era extensiva a todos y cada uno de ellos incluyendo la intervención de tesorería y todos los funcionarios de las distintas áreas que han participado en este proceso de elaboración de la confección del mismo también comentar que puntualmente se ha comentado que por parte del grupo popular que se había dicho que estos presupuestos eran los más grandes de la historia de la corporación lo que se había manifestado que eran los segundos de mayor importancia cuantitativa en la historia de la corporación insular y por último una breve evaluación también de punto de vista técnico a que efectivamente las normas establecen los plazos para la elaboración de la confesión de los presupuestos pero también es importante saber que para poder confeccionar un presupuesto de gastos de la corporación es necesario tener también el presupuesto de ingresos y nosotros no todas las administraciones le ocurre esto pero en el caso nuestro sí es especialmente relevante el recordar que el Estado y la comunidad autónoma tienen fechas en los cuales los plazos que establece por un lado la constitución y el Estado de Autonomía es el 30 de septiembre que tienen que presentar las cortes el Estado su presupuesto y el 31 de octubre principios de noviembre 1 de noviembre la comunidad autónoma nosotros nuestro presupuesto de ingresos se nutre en un porcentaje muy importante de recursos que provienen de estas administraciones sobre todo esta última y por lo tanto hasta no saber con qué recursos cuenta la corporación es muy complejo establecer un presupuesto con ciertas garantías de gastos ¿no? simplemente dramatizarlo yo sé que la norma establece además no es práctica habitual en ninguna administración local aprobarlo con tanta antelación precisamente porque deriva de la información que necesita que requiere de otras administraciones aunque este año puntualmente la del Estado y excepcionalmente ya ha sido con bastante antelación pero vamos no es la norma el que eso ocurra así muchas gracias gracias señor director vamos entonces en primer lugar a proceder a votar la enmienda a la totalidad que presentó el grupo Podemos ¿votos a favor? cuatro votos votos en contra ¿extensiones? no ha escrito no ha escrito vamos a proceder a votar ahora las dos enmiendas que se han presentado para adecuar las enmiendas técnicas presentadas por el director insular por el grupo de gobierno para adecuar el dictamen y el proyecto a las observaciones que ha hecho intervención ¿votos a favor? votos en contra ¿votos en contra? abstención la enmienda que presenta Podemos que es en relación con un desajuste entre el PAIF y la y el proyecto de presupuestos aprobado hoy en casinos del sur casinos Playa de las Américas votos a favor votos en contra ¿votos en contra? ¿Atención? ¿Veintidós? ¿Veintidós? Ah, no, a ver, veintitrés, ahora veintitrés. Veintitrés. ¿Atención? Después la enmienda del Partido Popular modificada en los términos en que se ha acordado con el grupo de gobierno, bueno, incluyendo dentro de los planes sectoriales la actuación en la piscina del Puerto de la Cruz, en la medida en que, con la aprobación del plan, pueda ser elegible y priorizable en función del acuerdo que haya con el conjunto de municipios. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor del proyecto de presupuestos del Cabildo? ¿Votos en contra? ¿Y extensiones? Se aprueba, por tanto, el proyecto de presupuesto con dieciocho votos a favor, cuatro votos en contra y cinco abstenciones. Muy bien, yo para concluir este punto, simplemente una breve intervención. En primer lugar, es verdad que este es el documento más importante, se ha dicho por todos los grupos, que marca la orientación de política general del Cabildo el próximo año, y también en la medida en que genera gasto que se compromete más allá del próximo año, en buena parte a lo largo de este mandato, por tanto, es importante este debate. Yo creo que sí hay un cambio de modelo, que se refleja quizá en la anécdota de que no le instalamos a Hawking una placa, sino se lo estamos instalando a un proyecto de Caritas en Añaza, que está vinculado con un huerto comunitario, y eso refleja que efectivamente estamos preocupados por la comunidad, por la agricultura, por la búsqueda de bienestar a la sociedad, por las energías renovables, quizá quede eso como anécdota, pero que refleja el impulso que estamos generando para intentar cambiar este modelo, esa sociedad nueva que yo mencionaba en mi toma de posesión, y que con este proyecto creo que estamos impulsando, y cuyo buco insignio, déjeme decirlo, para mí es Tenerife 2030, porque busca mejorar la capacidad de los escolares, de la gente joven que vive en esta isla, que es la que va a vivir, y probablemente está también representado en este pleno dentro de muchos años, no solo la niña que vino hoy, sino la que dentro de unos años va a ocupar estos mismos cargos de responsabilidad que hay en el cabildo, y en general en la sociedad, y que esté mejor preparada. Una apuesta clara por el empleo, más allá de nuestras competencias, buscando la ayuda al que tiene habilidades y es capaz de aprovechar las oportunidades de empleo que se van a generar el año próximo, pero sobre todo también, y eso es distintivo del proyecto Barrios por el Empleo, aquellos que tienen menos capacidades y hay que ayudar, incluso en un contexto de crecimiento económico, para que aproveche esas oportunidades de empleo. Un modelo de inversión que vamos a concertar con todos los municipios, ya se ha anticipado al SIAT que nuestro objetivo es que de la veintena de planes sectoriales que vamos a tener el próximo año, se concierten con los municipios, acabamos de firmar también la estrategia de aplicación de los fondos ITE, por eso me ausente del pleno, y esa es una línea de trabajo que de manera coordinada vamos a hacer con el gobierno de Canarias, eso también es un cambio de modelo respecto a la inversión para tener una isla con inversión equilibrada, en el norte, en el sur, que era uno de los deseos que también decía Paula en su intervención, y finalmente una apuesta clara por la acción social indiscutible, nosotros no estamos esperando a nadie, sino que apostamos por la acción social con un incremento de los recursos de más del doble del presupuesto, con inversiones importantes que esperamos nos ayuden a paliar la situación. Yo creo que, a diferencia de otras ocasiones, seguimos en crisis, seguimos con muchos problemas, pero el Cabildo empieza con el ajuste que hemos tenido en estos cuatro años a dotar de recursos suficientes en inversión y acción social para responder de manera más satisfactoria a las demandas que tenemos fuera de esta sociedad. Así que agradezco en cualquier caso la predisposición del Grupo Popular, también del consejero no escrito, por dar un voto de confianza a estos presupuestos, y espero que a lo largo de estos años terminemos también convenciendo al Grupo de Podemos que estamos en una dinámica diferente, que es adecuada a que los tiempos son diferentes y que todo hay que ajustarse. Gracias de nuevo a todos por el debate, y ya pasamos al último punto, que es el de robos y preguntas, no sé si hay alguna intervención. Pues desearles a todos una feliz Navidad, próspero año nuevo, que con el presupuesto del Cabildo lo veamos mejor.